hoy los de la estrella no se va a usar no se va a usar no porque los vamos a marear o nosotros los vamos a marear no se quien se va a marear primero alguien se va a marear alguien se va a marear bueno yo no veo no veo nada del zoom pero bueno ya veremos como es en algún lado parecerá exactamente en algún lado parecerá bueno ¿le puedo entrar entonces? sí, sí sí porque ya son casi cinco me pone nervioso no ver la cámara ahí creo que está mejor buenas noches estamos con los con tema de botones ajustando cosas ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Lo que perdí, Cecilia Yo hablo con Cecilia, gente, disculpen Buenas noches, saludo de vuelta por las dudas Sí, estamos terminando de ajustar Me quedó una raya azul allá arriba No sé si vos la ves Ah, sí, se ve Y no sé cómo sacarla No sé cómo sacarla Y si probás pantalla completa Y salís No se ve No veo No veo La barra de la Ah, ahí me apareció la barra de anotar Perfecto No sé Me parece que no se entiende bien con los escritorios Sí, es un poquito eso Ahí tendría que estar un poco mejor Bueno, seguimos esperando igual un poquito Que se sume más gente Una manera de saludar también es el chat No sé cuántos de ustedes ya han participado de alguna de estas actividades En general tratamos que sean lo más participativas o interactivas posibles Este Sí les pedimos que corten el micrófono Por el tema de los ruidos Pero en general Si tienen ganas de opinar e interrumpir O sea, no es interrumpir Si quieren preguntar o comentar algo Ahí apretando la barra espaciadora del teclado Se les libera el micrófono Quiere decir que ahí pueden hablar No hay ningún problema No hay un momento para preguntas Todo, cualquier momento para preguntas Una cosa así Medio anárquico No, tan así no Pero sí, pueden preguntar en cualquier momento No hay problema Y después la cámara Alguien habla de la cámara Si pueden tenerla prendida Mejor Un tema de A nosotros nos ayuda Para tener como una sensación De que estamos Como en una cosa física Pero Si no pueden Por ancho de banda Por lo que fuera No hay ningún problema No pasa nada Bueno La pantalla la están viendo Que tiene la carátula De De la clase de hoy ¿Está bien eso? Sí, sí Sí, se ve correctamente Ah, buenísimo Perfecto Eso está Eso está solucionado Entonces Después Otros temas Es una clase práctica Acá El tema es Estamos Probando Una serie De tecnologías Digitales Digamos Que no son Ninguna novedad La mayoría de ustedes Probablemente ya lo use Pero En lo que tiene que ver Con las clases De diseño La sensación Que nosotros tenemos Es que todavía Hace falta Probar más cosas Para que las clases Realmente tengan Un cierto grado De De interés Y una cuestión De que realmente Uno aprenda algo Y que no sea como Mirar una película Digamos Eso es un poco Lo que estamos tratando De ensayar Entonces Cuando pasamos Cuando vayamos A la parte práctica Lo que estamos probando Ahora son Yo sé el nombre En inglés En español No lo sé Pero debe ser algo así Como habitaciones Separadas No sé Breakout rooms Se llama la función En inglés Entonces La gracia De la clase práctica Es poder hacer un ejercicio No tiene la agilidad De un ejercicio Planteado En un ambiente físico Donde yo Realmente tenía Fotocopias Repartido Repartía A cada uno La fotocopia Y alguien rayaba Ver un papel No sé Eso parecía muy simple Hoy en día Eso no No es posible Se puede Pero bueno Estamos tratando De ver si podemos Entendernos de esta manera Y bueno En algún momento Se puede trancar Un poco la máquina Puede haber Algunas dudas Pero la idea Es Tratar de De sobreponernos Un poco A esos detalles Digamos Cuando vayamos A la parte práctica No necesariamente Quiere decir Que tengan que Trabajar en grupo Porque Eso Hay gente Que le gusta Trabajar en grupo Y hay gente Que no Nosotros ya Cuando hacíamos Las actividades Presenciales Al final Habíamos adoptado Por este sistema La gente Estaba en una mesa Y cuando venía La parte práctica Si alguien quiere Trabajar solo Trabaja solo Si alguien quiere Trabajar en equipo Trabaja Si alguien quiere Prender la cámara Cuando está en la mesa Prende Y si no quiere No quiere hablar No quiere hacer nada Nadie está obligado A nada Obviamente Que es una cosa Totalmente esto A voluntad Pueden quedarse ahí Nosotros con Cecilia Vamos a estar pasando Por las salas Y de vuelta Si quieren hablar Con nosotros Hablan Si no quieren hablar Con nosotros No tienen por qué hablar Eso como les parezca Digamos No nos ofendemos Ni pasa nada Es como Nos parece que también Parte de la gracia De internet Es el anonimato Y hay gente Que quiere Parmarse El anonimato Y está bien No lo tomamos A mal Está bárbaro Bueno ¿Y qué más creo? Creo que las cosas Así como de Generales Me parece que no No mucho más Estamos grabando Si yo no me equivoco Si estamos grabando Vamos a subir La clase final A un canal de YouTube Que tenemos un canal De YouTube Bueno Son y diez Vamos a arrancar Que se da cuenta Que esto fue Una introducción Yo chico acá Un poco Las pantallas Y las cosas Bien Bueno Esto es como Un poco La presentación Las personas Que ya han asistido A otras actividades Tal vez sea Un poquito reiterativo Pero bueno Tenemos dos actividades Una se llama Uno Que es la parte De los servicios De diseño industrial Y la otra parte Es medio Que es la parte De los cursos Está un poco Todo mezclado Cuando diseñamos Parece que estamos Como dando clases Y cuando damos clases A veces parece que Estamos como en trabajo Es como un poco Entreverado Pero bueno Es la manera Que tenemos De De trabajar Es un poco eso Los que nos quieran Seguir Nos pueden seguir Este Perdón Antes estaban ahí Las dos Las dos cuentas La de uno Y la de medio Eso es en Instagram Tenemos actividad En Brasil Y en Uruguay Yo estoy acá en San Pablo Y Cecilia está En Montevideo Después esta es la página web Donde están los cursos Y lo nuevo Es el canal de YouTube Que ahí Vieron que es muy simpático Es como una gran locura Todo este mundo nuevo De la digitalización Y ahí como No sé Yo a Cecilia Siempre enloquezco un poco Acá en Brasil Es una locura total Capaz que Uruguay Como siempre es más tranquilo Pero con lo de la pandemia Se ha generado Como una locura Y una fiebre Por toda la comunicación digital Nosotros Como les dije al principio Estamos tratando También de sumarnos Un poco a la movida digital Tenemos el canal De YouTube Con 20 suscriptores Es como Es como que menos Del comienzo Sí Y estuvimos averiguando La parte de monetización Empieza con los mil Suscriptores Quiere decir que estamos Un poco lejos Pero no nos importa mucho Sí Son locuras Todas esas herramientas Digitales Están inventadas Para otros países En otras situaciones No es para Uruguay Para Brasil Capaz que sí Que son mercados gigantes Nosotros en Uruguay Tenemos 20 suscriptores Nosotros ya estamos contentísimos Pero si alguien quiere poner ahí Un me gusta O un algo Creo que algo ayuda No sé si tendrá algún efecto O no Pero no importa Bueno Muy bien Después Todo septiembre Estamos con la modalidad Esta de las clases abiertas Porque Acá les hago un poquito De marketing En octubre Y noviembre Vamos a hacer La segunda edición Del workshop Color Emoción Que es la versión nuestra En relación al tema este De teoría Y práctica de color Ahí yo puse Las ocho clases Ya tenemos la información En la web Cecilia Ah Eso ahí yo Acá que te pido Que vos pongas Por el chat Mandamos el link Para no demorar esta parte Mandamos el link Si alguien tiene interés De De Ver cómo es ese curso Hay información En nuestro sitio web Son ocho clases Es una vez por semana Dos horas Una hora de teoría Y una hora de práctica Lo que hacemos En la clase abierta Es un poco Una versión resumida De alguna De las partes De ese De ese workshop ¿No? Después en general La parte nuestra De los cursos Como para que se hagan Una idea Más allá de que Algún día Hagan un curso Con nosotros No es tanto por eso Me parece que es un tema Más de De entender ¿Cuál es el esquema Nuestro De funcionamiento? Nosotros tenemos Como un primer escalón Que son este Que son las web talks Y las clases Abiertas prácticas Digamos Y también tenemos Un grupo de beta testing Que es un grupo Que es un grupo de gente Con el cual Hacemos las pruebas Justamente esto De la digitalización De la enseñanza Si alguien quiere Formar parte De ese grupo Escribe el mail Ahí en También en el chat Y Cecilia lo va a tomar Y después Les explicamos Simplemente Participan De una clase Que son clases Que no están De todo Pulidas Sino que están En beta Justamente Para hacer test El segundo nivel Es la parte De los workshops Los talleres Y los seminarios Que están en la página web Este workshop De color emoción Justamente Forma parte de esto Y el último escalón Digamos Que es el que nos parece A nosotros Como el más interesante Es la parte De las mentorías Nos da la sensación Que cada vez Va a haber más Va a haber más Información En internet Como que la información En muchos casos Ya no es ningún misterio Y el tema Está en poder Desarrollar Ahí somos nosotros Que alguien Desarrolla un proyecto Y nosotros tratamos De ayudarlo También son reuniones Semanales Básicamente lo hacemos Con estudiantes de diseño Profesionales Emprendimientos Y estamos empezando En estos meses Justamente un poco Por el impulso Este de Brasil Mentorías en la parte También de redes sociales También vemos Que hay como una locura Con las redes sociales Que muchas Esas reglas En Uruguay No funcionarían O en negocios Más chicos No funcionan Nosotros estamos Medio acostumbrados A los negocios chicos Entonces también Estamos ofreciendo Ese tipo De mentoría Bueno, muy bien Pregúntale algunas cosas Ahí por el chat Chequear el cronograma Ahí Yo leo un pedacito De la pregunta Como que ustedes Estuvieran leyendo conmigo Porque el chat Bueno, sí Un poco lo pueden leer Todos tienen el chat Ahí a mano No llega a ser una cosa De un subtítulo Que todos Estamos viendo con seguridad Pero está por ahí Bueno Hoy vamos a estar hablando Sobre Un poco más específico En la clase Anterior Hablamos sobre Colores Un poco Me parece que fue en general Hoy vamos a hablar Más directo Referido a diseño De interiores ¿Qué es lo que sucede Con la parte de diseño De interiores? Mejor dicho Con el estudio del color En relación a Montevideo O a Uruguay Que es donde yo estudié La mayor parte De donde viví La mayor parte De mi vida Donde estudié Hay un personaje Muy importante En la historia De las teorías Del color En el siglo XX Que es Osenfant Que fue el socio Durante muchos años De Le Corrucié Después eso Cuando pasemos Al ejercicio práctico Yo lo voy a explicar Un poquito más En detalle Capaz que algunos De ustedes ya lo saben Pero una figura Muy importante Es Osenfant Osenfant Fue profesor De Augusto Torres Cuando la familia Torres Augusto Torres Hijo de Torres García Vivía en París Entonces Cuando Augusto Torres Y bueno Todos los Torres Van para Montevideo Y fundan El taller Torres García Se suma A esa historia Digamos Guillermo Fernández Que es uno Profesor Que hasta el 2007 Que es el año Que él fallece Él tenía su taller En Montevideo Y cualquier Montevideano Podía tomar Clases Con Guillermo Fernández Lo cual Era como Un super privilegio Era más o menos De esta escuela De la escuela De las cosas De la primera mitad De Europa Es un tipo De creatividad Que obviamente Se fue perdiendo Con el tiempo Yo estudié Con Guillermo Fernández Y después también Estudié con la hermana Que es Lola Fernández Hasta el 2014 Hasta hace un poco Antes de venir para acá Es decir que esto No es una cosa Como ajena Porque a veces uno Parece que está Hablando cosas de Europa Como que fuese El planeta Júpiter Digamos Y en realidad Está muy conectado Con Montevideo Yo ahí puse Un cuadro De Los Enfant Y abajo Puse un cuadro De Augusto Torres Obviamente no es lo mismo Pero se ve Que hay una relación Muy directa Que no pasa Con otros países De América Latina No hay esa relación Tan directa Eso es porque Torres Vivió justamente Un par de años No muchos Pero vivió algunos años En París Y hay esa conexión Muy estrecha Eso voy a hablar Un poquito más No la parte de Uruguay Pero sí la parte De Los Enfant Y Le Corbusier Cuando hagamos El ejercicio práctico Porque elegí Una obra de Le Corbusier Para hacer El ejercicio práctico Dudeo un poco Pero bueno Espero que Que les guste Y hacer un pequeño resumen De la clase anterior Estuvimos viendo El tema Estamos hablando De un asunto Súper delicado Porque estamos hablando Del color A través de unas pantallas Y cada uno de nosotros Ve un color distinto Vemos como cosas Parecidas Pero como muy Muy general Yo ahí saqué Ya cuando saco La foto de algo Ya ven Que se cambia el color Digamos Esa es la foto Esa es la foto Vista en la pantalla Y ahí está El color En el objeto En contraluz Con la pantalla Bueno En fin Esto es medio obvio Pero muchas veces Hoy en día Como que confiamos En la pantalla Para ver un color Nos da una idea Muy general Pero Si queremos Algo un poco Más preciso Obviamente Hace falta Algún otro sistema El sistema Más seguro En general Suena un poco arcaico Pero es un muestrario De papeles No hay mucha vuelta Hay diferentes calidades De muestrarios Algunos que son Un poco mejores Que otros Pero Y medio Por el ojo Digamos En general Hay Sobre todo En la parte de diseño La parte de control De calidad De una fábrica El ojo No funciona Pero Para la parte De desarrollar Una paleta cromática Bastaría Con tener Un muestrario Y ser Consciente De qué tipo De muestrario Estamos usando En general En general La herramienta Más básica Para trabajar Con color Son papelitos Sueltos Que yo pueda Combinarlos Este tipo De abanicos Si quiero Combinar Este color Con el cuarto color De allá abajo De otra hojita Como que no puedo Todo esto que digo A veces Suena muy obvio Pero muchas veces Uno no tiene Ni siquiera A disposición Una carta De colores Para poder trabajar Con colores Esta es La versión Coloret Que tiene 300 y pico De colores Nosotros en el curso Damos Bueno voy a hacer Un poco más De publicidad Del curso En el curso Puedan Trabajarlo En el tiempo Y si quieren Alguien más Que trabaja Con ese sistema Poder compartir Colores E ideas Es un paso Bastante bueno Estuvimos mencionando Y hablando Un poco También De Iten Hablamos poco Creo que De Iten Pero bueno Él fue el que Popularizó La marca Esa El color Ed Porque A diferencia De otros Profesores De color Él Lo que hizo Fue justamente Comenzar A trabajar Con papeles Y no tanto Con pinturas Él decía Que nunca enseñó A pintar Ni a diseñar Eso es un tema Que se sigue hablando Hoy en día Si se puede Entrenar Lo que tiene que ver Con Con el trabajo Con el diseño Y con el color Él decía Que lo que Lo que enseñaba Era como A ver Digamos Está bien Creo Es como Es muy difícil Enseñar A crear O a pintar Y cosas por el estilo A ver Es una opción Hay muchas teorías De color Acá Hay un esquema Que también lo vimos La vez pasada Donde Para hacernos una idea Por ejemplo El tono este Que acá tiene un nombre De fantasía Que se llama Pétalo Está representado En Munsell Que es uno De los sistemas O teorías En Pantone Que es otro De los sistemas No creo que se diga A llamar Seré teorías Un muestrario NCS Que es uno De los sistemas Que es el que vamos A ver hoy El Lab Que es otro sistema Que es digital Los tres primeros Son físicos El Lab Es digital Y el SRGB También es digital Vieron que Acá me parece Que un poco Se ven las Las dificultades Del estudio Del color En forma más o menos Sistemática Digamos A veces uno Depende de cómo Esté uno de ánimo Pero a veces uno Está como de ánimo De un profesor enojado Digamos Y dice No puede ser Que los diseñadores No sepamos más Sobre el color No sé cómo están ustedes Capaz que Capaz que Algunos sí Ha estudiado color Y tiene Algunos Algunos conceptos Pero me parece Que la mayoría De nosotros Si le preguntan Cómo tendría Que describir Ese color pétalo Tendría dificultades O no Cómo describirían Ese color Digamos ¿Alguien se anima A hacer ese ejercicio? Prometo No pelearlo mucho Bueno Buenas noches Buenas noches Ahí está Perfecto Para mí Es Cuando lo veo Me Así mira El magenta Al más básico De magenta Esa es la relación Que tengo Cuando lo veo Perfecto Puede ser Está bien Es como De las tonalidades Del magenta Ahí por ejemplo Está bien Ya estamos diciendo Una palabra Que hay en común De la calle Magenta Capaz que no conoce Vieron que Todas las profesiones Como que tratan De tener un lenguaje Propio Justamente Para poder Diferenciarse Del que no estudió Digamos Si decimos magenta Me parece que Ya algo avanzamos Bien Hay que conocer El magenta Digamos Yo a veces Ahora estoy relativamente bien Cuando me pongo Me enojado Después nos quejamos Que la sociedad No valora A los diseñadores Y bueno Si el trabajo Del diseñador Es elegir colores Y cuando tiene que elegir Un color No sabe qué decir Es lógico Que no se nos valore Sería lógico Imagínense Que a un médico Le pregunten Que describa Una fractura Creo que nos puede dormir A todos Hablando De una fractura Es como que Le digan Describa La fractura De No sé De tal hueso Y digan Ah bueno Si ese hueso Me vas a colar Un perro Yo tenía la infancia Una vez se le rompió Un hueso Y queda un poco Por ahí La conversación Yo Andrés Buenas tardes ¿Qué tal? Antes de que surgiera Esta Esta similitud Con el magenta Sí Yo te iba Te iba a preguntar Y digamos Ahora como que me lo Me lo reafirmo Un poco Si desde el punto de vista De nuestra proyección De similitudes interiores Sí No vale la pena También una descripción Más emocional Del color Y no simplemente decir Junto Tanto por ciento De azul Tanto por ciento De rojo ¿Verdad? Y ¿Qué nos da Ese color? El magenta El magenta El magenta El verde Por el color que sea Por el que sea Me parece que Manejando Manejando la materia Que manejamos nosotros Somos hábitats De la persona Y por lo tanto Cómo esos hábitats Influyen En su modo En su espíritu Hacer una descripción Espiritual Del color También es buena ¿No? Sí Está bien Pienso que serían Como dos áreas Como distintas ¿No? Un área sería Como el reconocimiento De ¿No? Está bueno eso Sí Ahí empezaríamos A armar Digamos ¿No? Podría ser Como un lindo trabajo Una linda tarea Para uno hacer Digamos Elegir un color Y ver Qué es lo que puede decir A ese color Como Como un hipotético Planteo A un tribunal Superior Que va a decir Si nosotros somos Capaces O no Para cosas En la sociedad Una cosa así ¿No? Sí Pero está bien Un color Esa ilimidad Por decir eso Sí Podría ser Por ejemplo Este tipo de tonalidad No sé cómo se llama Por ejemplo O lo estudio En otra cosa En otro momento Y en los ambientes Generalmente se usa Para tales situaciones Y ahí bueno A ver Tal diseñador Se usó En tal situación En tales ambientes Está bárbaro De todas maneras A ver No quiero ponerme Muy en este Está bueno Sí Ah Fucsia Magenta Está bien Agarramos ahí Había una diseñadora De moda Como es Schiaparelli Que le llamaba Algo así como Shocking Pink Hay una parte De los diseñadores Que también está buena Capaz que todo esto Que yo digo De la comparación Con el médico Es absurda Y hay que ir A la otra parte Que es la parte Más como de show Que también tiene El diseñador Y que funciona Que es esto Que a veces Es complejo Porque como que Cada diseñador Tiene que armarse Todo su mundo Digamos ¿No? La clase pasada Hicimos bastantes comparaciones Con el sistema de color Con la música Y en la música No existe este problema Porque cada una De las notas Tiene un nombre Y no habría nunca Esta discusión Nosotros Si yo aprieto Una tecla Como que tuviese Un piano acá Y lo que se escucha Es un do La gente va a decir Un do Y no hay ninguna discusión Nadie puede hacer chistes Comparando con el médico Ni nada Es lo mismo que el médico Ya se sabe De qué se trata Este Sí, sí Rosa vieja De mi abuela El rosa viejo Sí, sí Vino viejo Rosa viejo Está bien Está buenísimo Pero vieron que es así Es como una cosa La otra es Inventar Inventar No, aprovecharlo Está este hombre ¿Cómo es? ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre El Azul Klein Que es de Yves Klein Del artista También es eso Ustedes podrían Tratar de hacer Como una cosa Como de marketing Y ponerle Un nombre A un color De saber Pero está Tienen que saber También cómo lo harían Bueno, en fin Boba de mascar Me encantó Yo estoy mirando Lo miro un poco de rojo Pero está buenísimo Boba de mascar Empolvada intensa Sí, está perfecto Bueno, muy bien Después Por ejemplo En el sistema NSS Que es el que vamos a ver nosotros Hoy como Muy por arriba Pero por lo menos Para tener una idea Acá la numeración Es 2060R20B Entonces Ahí cada uno De esos números Hace referencia A atributos Si yo tuviese que decir Algo sobre el color Diría que lo más importante Del color Son los atributos Hay como una especie Como de De composición En atributos Entonces Una primera Un primer atributo Podría ser como Una especie de negrura Alguien lo nombró Ahí Me parece que fue Flavia Que tiene un poco de negro Que tiene un poco de blanco Que tiene un poco de eso Entonces Una manera de describir esto Es que tiene 20 Que es el primer número Que aparece ahí 20 de negrura A ver si agarro El pizarrón Tengo un pizarrón Digital Acá Vamos a ver Si puedo hacer uso Del pizarrón Digital Ah no No puedo Siempre un poco Meto la pata Con esto La vez pasada Habíamos encontrado Otro Creo que Tenemos que usar Otro pizarrón Porque siempre Que voy a rayar Con este No ¿Por qué antes podía? Qué buena pregunta Ah no Soy yo que estoy tocando Mal las teclas Es cruel todo este mundo Es como aprender A usar la tiza de vuelta Bueno ahí estoy Ahí pude Pero ahora no me deja usar El otro programa Ahí Ahí usé el programa De la diapositiva Y ahora voy Ahí está Perfecto Estamos mirando Este de acá Entonces El chicle La goma de mascar Ese Goma de mascar Después lo vamos a ver Mejor esto Pero yo Para ir Entendiéndonos Un poquito Que esto no quede Tan colgado Acá Habría Tres atributos Es una teoría Hay muchas teorías Del color Esta es una de las Perceptuales Es una de las que a mí La veo como más Más redonda No es muy conocida Pero bueno Eso capaz que no tiene Nada que ver Que no sea muy conocida El primer atributo El primer atributo Es la negrura Que no es la cantidad De negro Porque es perceptual Y se guía Por lo que yo percibo No es negro Sino la cualidad De negrura Porque el negro Puede hacerse con negro O no Puede ser una sombra Bueno La letra La letra Queda horrible Pero es negrura El segundo atributo Es la cromaticidad Que es el nivel De intensidad Del color En este caso Es 60 Sería la cromaticidad Y el último Que ustedes también Lo dijeron por ahí Es esta cuestión De si es un rojo Que tiene más violeta O menos violeta Digamos Que sea como el matiz Entonces ahí tienen Los tres atributos principales En este sistema Yo conociendo Los tres atributos Del color Avanzo bastante Yo ahí como que Un poco puedo Puedo manejarme En relación A ver cómo combina Este color con otros Básicamente La teoría esta Sobre combinaciones De color Consiste en que yo Para combinar colores Lo que tengo que hacer Es que esos colores Compartan O se diferencian En estos tres atributos Es una teoría Bastante Simple de entender Después obviamente Es bastante difícil De poner en práctica Porque bueno Estudiar color Es como estudiar Un idioma nuevo Puede llevar Tres años Seis años Diez años Es este Uno A veces queda sorprendido Cuando ve anuncios Que dicen Bueno Este No Este Cinco indicaciones De cómo manejar el color Es como que te digan Cinco indicaciones Para jugar al básquetbol Y vos nunca jugaste Al básquetbol Esas cinco indicaciones No te van a servir de mucho Porque hay una realidad Después que te supera Que te pasa por la realidad Porque hay que hacer las cosas Obviamente Pero bueno Avancemos un poquito más Si no parece todo Con un resongo A grandes rasgos El tema de la De la teoría del color Tiene que ver con esto De una especie Como de lógica creativa O sea Yo tengo acá A la izquierda El fenómeno de la percepción Que puede ser El fenómeno táctil Visual Cromático Auditivo Elfativo Gustativo Proceptivo Sinestésico Y hay una emoción Que es un poco Lo que hablaba Jorge hoy Eso En el ser humano Responde No Reactiva Despierta Eso Despierta una emoción Que también Hay muchas teorías Acerca de la De la emoción En el medio De eso En el esquema Está puesto como abajo Hay algo que se llama Como la lógica creativa Que en términos de música Está bastante Avanzado eso Y no es ningún misterio Las notas musicales Y la gente Que haya estudiado música Yo no estudié Pero más o menos Entiendo Está el tema Del solfeo Las notas La teoría De armonía Composición Hay todo Un bagaje estructural Yo también puedo hacer música Sin saber nada de eso Pero bueno La gente que estudia eso Es un auxilio Digamos Algunas de estas teorías Tratan de Apuntar un poco a eso Por eso La expresión Es lógica creativa Es como una cosa De razonamiento Para crear Siempre se da un poquito De lío Con las palabras Vieron En general La educación nuestra Está más orientada A otros temas No está orientada Al tema del color Justo el otro día Estaba leyendo Una entrevista A un diseñador O arquitecto No me acuerdo Ni acuerdo quién era Pero me llamó la atención Que Él dijo que en la escuela Claro Es de No hace muchos años Pero no existía El dibujo Ni la pintura Ni nada Siempre El objetivo de la escuela Era aprender a leer Y escribir Eso era como el máximo Eran como unas herramientas Muy básicas Entonces Todas estas cosas Que tienen que ver Con otro tipo de destrezas Recién ahora Creo que en Uruguay Hace poquito Que se inauguró Un bachillerato Artístico Era una cosa Que estaba asociada A relajo Bueno cuando yo fui al liceo La clase de música Era relajo Era como hora libre Era una cosa así Sí Es como la La imagen que tenemos De estas cosas En el tema De los interiores No nosotros Que trabajamos Pero un poco Los que no están en esto Ustedes deben tener amigos Que seguramente no entiendan Que lo que hacen Es un poco sí Capaz que sí No sé Bueno Todo ha cambiado un poco Y depende de cada casa Pero bueno En un ambiente Habría Una cierta composición Como cada color Fuera nota musical Y esas notas musicales Tienen unas determinadas Relaciones En música son acordes Los músicos Tienen dos simplificaciones Primero Que no tienen Que ponerle un nombre A los colores Porque cada nota ya tiene Y después Los acordes Las combinaciones De colores Ya también están hechas Es decir Que no tienen que hacer Nada de eso Lo que tienen que hacer Es combinar los acordes Da para hacer muchos chistes Como que fuera algo Muy simple Lo que tienen que hacer No creo que sea simple Pero visto así Se simplifica bastante El mundo De lo visual Está cargado Como Bueno De un montón de cosas Que a veces No ayudan A estudiarlo Podría haber En En las facultades Son las no sé qué En el liceo Podría haber color 1 Color 2 Color 3 Color 4 Como hay literatura 1, 2, 3 y 4 Podría haber Sin ningún problema Hablamos un poquito De Klee Klee Que esto se fuese Como a sistematizar Digamos Ahí hay un cuadro De él A mí me gusta mucho Me parece muy bonito El trabajo que hace Atrás de esto Él no editó Muy joven No pudo editar libros Yo a veces Yo a veces también Esto lo tomo Como un poquito De referencia Para que nosotros Seamos conscientes De que realmente No hay ningún interés En esto Los libros Se editaron En el 56 Y son manuscritos O sea Lo máximo Que dio para hacer Fue sacarle Como fotocopias A los cuadernos De él Pero nadie Ha hecho un libro Con eso Ni nada Por el estilo El primer libro Tiene 540 páginas Y el segundo Tiene 450 páginas Cuando yo estudié En la década del 90 Se hablaba de Alfabetización visual Como que todos Somos unos grandes Analfabetos visuales Era muy agresivo Todo aquello Por suerte Ya no se habla más así Pero bueno Tiene que ver con esto Si uno analiza Claro No hay nadie Que haya armado Un vocabulario Con estas cosas Y es medio Como de ingeniería Vieron que la Bauhaus Era eso El arte Y la técnica Todo junto Entonces Él miraba Acá Miraba por ejemplo Por un lado Las horizontales Y por otro lado Las verticales Y las oblicuas Y esas casitas Que para nosotros Son cosas como infantiles Eran la combinación De dos tramas Digamos Creo que no habría Los grupos de diseño Sigan de dos estudiantes Si fuera así Hoy en día La cosa Sería mínima La repercusión Que tendría esto En la gente Porque el diseño Darro como para otro lado Digamos Nosotros cuando damos Las clases Mencionamos estas cosas Pero después Claro No podemos aplicarla De esta manera Porque sería como Muy complejo Pero se lograban Cosas me parecen Interesantes Esto es un cuadro Del año 30 Va a cumplir 100 años Y no sé Yo si te cierro los ojos Veo como una especie Como de filtros De photoshop Es como muy Muy interesante Esto para él Era colores Desde la distancia Eran situaciones Distintas Capaz que Uno cuando lo nombra Parece que fuera mejor Aquello Habría mil problemas También En la clase pasada Utilizamos algunos De los conceptos de Klee Para armar La estrella Esta Que él llamó La estrella totalizante De los fenómenos cromáticos Y la hicimos En la web Primero la hicimos De forma intuitiva Y después La hicimos En el esquema Este Tratando de ubicar Cada uno de los colores En En sus respectivos lugares Y todo el tema De las escalas Básicamente Para manejar el color Necesito Cuatro cosas Necesito Tener un buen Muestrario de colores Entender el concepto De escalas Que yo por ejemplo De tal color Acá por ejemplo Del blanco al amarillo Tengo una escala Tengo que tener Un muestrario Para saber Que amarillo es Y en la escala Después el tercer concepto Son los intervalos Tengo que tener claro Que los intervalos De un paso Al otro Sean más o menos Homogéneos Eso es lo que no pasa En En casi ninguno De los muestrarios Ni nada Como que Todo lo que está En internet Sobre el uso Del color Es muy básico Y es muy vago Y no sé si alguien Ha intentado estudiar Con algo de lo que está En internet Que en realidad Es más o menos Lo que está en los libros Este Pero Me parece que En general Es un tipo de información Que era muy útil En la época Del pincel Digamos Cuando la gente Que estudiaba color Eran pintores Entonces bueno Si yo soy pintor Voy a tener un manejo Del color Muy bueno Pero después De muchos años Ahora En la En la educación Del diseño A partir de la década Del 90 Con la computadora Dicho así Parece horrible No estamos quejando De la computadora Bueno Pero en fin Con un montón de cuestiones Como que a mí No me queda muy claro Este Porque me imagino Yo hace ya años Que no doy clase en facultad Pero me imagino Que yo decirle A alguien de 20 años Que tiene que agarrar Una acuarela O una témpera Me parece que Que debe ser Como un castigo Digamos Debe ser como Bueno Castigado Tuve que pintar Con acuarela Entonces Hay como un vacío Me da a mí la sensación De cómo estudiar Estas cuestiones También hablamos Un poquito De De Eten Eten También En la década En la década del 20 Profesor de la Bauhaus En el 60 También Fue un siglo Muy complicado Dos Terribles Guerras Mundiales Entonces Se avanzó mucho Y también Vio trabajo Muchas cosas De poder Llevarlas a la práctica Digamos No sé El tono que estoy hablando Cómo les cae Yo a veces me doy cuenta Que es un poco distinto De lo que uno se imagina Porque claro En general Hay como un discurso Como más optimista Sobre todo esto Es como que estamos En el pináculo De la civilización Y capaz que muchas cosas sí Pero en el tema del color No sé Yo lo veo que estamos Muy lejos De cualquier pináculo De nada Pero no es malo Es así Y también relacionado Con lo que decía Jorge Con respecto A estudiar Estudiar las emociones De esto Es como chino Lo máximo Que me imagino Que se podría decir Hoy en día Es Hagamos una encuesta Como la gran solución De la vida Son las encuestas Hacemos una encuesta Y ya está Y los grandes ídolos De nuestra época Justamente hicieron Todo menos encuestas El caso de Henry Ford Que decía Si le hubiese preguntado A la gente Que querían Que hiciera Había hecho Un carajo Con más caballos Es como Todo lo opuesto A la creatividad Es preguntarle a la gente Imagínense Un músico Que tuviese que preguntar A la gente A ver qué hago Pero bueno En fin Son etapas Que estamos pasando No todo es malo Pero en fin Esta imagen La puse La que hace pasada Me había olvidado De agregarla Que es Como la constatación De la inexistencia De los colores primarios Es otro De los mitos De la educación Sobre el color Esto es una impresora Hoy en día Del 2020 No es una impresora Del 1950 Hoy en día Y esto tiene Diez colores Yo con una gama De tres colores Hago muy poco Y este Todavía esto Resulta caro Pero seguramente Dentro de unos años Cuando veamos Las impresiones Con cuatro colores Que sean magenta Amarillo y negro Nos vamos a dar cuenta Que eran como Deslucidas Digamos Porque todo esto También va evolucionando Acá hay Hay naranjas Hay violetas Hay verdes Bueno También vimos algo Del triángulo cromático No sé si mucha gente Estuvo en la charla Anterior Pero Básicamente Lo que tratamos Hasta yo De convencerme un poco Es que lo básico Que podríamos Tratar de saber Sobre el color Es que se Organiza como un espacio Y las dos figuras Importantes Es el círculo cromático Que eso más o menos Todos lo tenemos claro Pero hay otra figura Que es Tanto O más importante Que el círculo Que es el triángulo cromático Donde yo puedo ver Las escalas Del blanco Al gris Realmente veo Las escalas Del color Al blanco Y del color Al negro Muchas veces Me olvido Las escalas Del color Al gris Acá en realidad Hay toda una gama De grises Acá solo puse uno Yo no El que escribió el libro Puso uno Como para ver el esquema Digamos Pero hay infinitas escalas Son todas cosas Que ya les digo Me parece que los pintores Lo manejaban esto Casi todos los diseñadores Y arquitectos Bueno Las escuelas de arquitectura Estaban Era una de las artes La arquitectura Digamos No era algo distinto Digamos Y si Bueno Hoy en día Hay más discusión Pero bueno En fin Había un manejo Sobre todas estas cuestiones Acá hay un ejemplo De triángulo cromático Piensen que Para cada color Que está acá en la punta Yo tengo Como 30 Tonos 30-40 tonos Y el chiste Nuestro amigo Chicle de mascar La goma de mascar Capaz que está por acá Porque estaba en la escala Del color A uno de estos grises Digamos Estaba por acá ¿Para qué me sirve a mí Saber dónde está? Y bueno Si yo ubico Ese tono Dónde está Después me resulta más fácil Para hacer la armonía Digamos Tengo el muestrario La escala El intervalo Y después tengo El sistema ordenado Y la armonía Son 4 o 5 cosas Que son lo que me van a facilitar Para trabajar con el color Entonces yo De esa manera Puedo armar Como una especie De espacio cromático Esto es otra teoría Aquello era Birren Esto es Munsell Es el árbol de Munsell Digamos Yo tengo varios Varios triángulos Cada triángulo Es como una especie De familia Son todos los Que derivan De tal tono Saturado Mezclado con Blanco Con grises Claros Grises medios Grises oscuros Y con negros Digamos Eso es un poco La cuestión El que vamos a ver ahora Que la vez pasada Lo nombramos Pero no llegamos A profundizar Vamos a mirarlo Con un poco más De profundidad Es el sistema este Que se llama NSS Que es un sistema De los suecos Que llegó Más o menos 30 años Desarrollado Empezaron Cuando terminó La segunda guerra mundial Y La primera edición Del muestrario Se editó En el 78 Una cosa así Son cosas que llevan Bastante Bastante tiempo Ah Lo que estábamos viendo Perdón Es un libro De Bernard Panton Que él escribió Sobre el color No sé si da Para decir Que era el sistema Que usaba Bernard Panton Capaz que como Gancho de marketing Sería buenísimo Panton es famoso Por su silla Buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno La verdad Mira Gustavo Hoy de tarde Me pidió Me mandó un mensaje Ahí está Bien Es divertida La parte esa De los mensajes Como que se filtran Bueno Bien Acá está El esquema De NSS En el libro De Bernard Panton Panton es Famoso por su silla Él Él decía Que él quería Sentarse en un color Digamos Esa era un poco La Qué lejos Del mundo De la funcionalidad Digamos La funcionalidad Tiene que estar Es evidente Pero bueno Es un mundo De creatividad El diseño Hay que sentarse Pero hay que tener Otras ideas A mí nunca se me hubiese Ocurrido Pensar en que Tengo que sentarme De un color Pero me parece Que es bien Tiene una cosa Como infantil Eso es lo que Me parece que Tampoco tiene que perder El diseño Yo me quejo Estaría bueno Que fuera un poquito Más sistemático Es medio A veces utópico Porque está bueno Que también mantenga Cierta carga De espontaneidad Es obvio De todas maneras Cuando miramos Los apuntes De De Bernard Panton Esto es una foto De cómo él Desarrollaba Las paletas cromáticas Me parece Que queda Bastante claro Estas cuestiones De la lógica Creativa Digamos Él por ejemplo Acá pone Tres colores base Arma unas escalas Entre este color Y este Y después Arma unas escalas Entre los pasos Intermedios Miren esta escala Qué interesante Acá Acá va de un De un Magenta A un amarillo Queda algo En el medio Que suponemos Que debe ser Un rojo Algo así Y ese rojo Lo mezcla Con este cian Y queda esta escala Acá Entonces El cian cial vivo Creo que es una cosa Bien de eso Como cualquier creador Ningún creador Va a contar Cómo hace las cosas Esto Después que murió Alguien sacó la foto Capaz que esto Ni lo mostraba Bueno en fin No sé Pero bueno Él diría Mirá sentada en un color Pero bueno Después acá hay Toda una mecánica Miren acá Toda la La matemática No sé si es matemática Pero la burocracia Que hay Hay una burocracia En letras Hay una burocracia En diagramas Diagramas en blanco Y negro Diagramas en color Después hay una parte Naturalmente de trabajo Con pintura Que me parece Que la computadora No sustituya Nada de esto Esto es en paralelo La computadora Viene a ayudar En muchas cosas Nos está ayudando A nosotros ahora No nos podemos quejar Para nada Pero bueno Capaz que sustituya Algunas cosas Bueno hay que ver todo Está todo por ser visto Y acá A la derecha Tienen El final Que el final Es en fieltro Digamos Que eso también Es como muy importante Como que parte Del trabajo con color Es entender Los métodos De representación Porque a veces también Me parece que hay Un poco de ingeniería Que yo voy a trabajar Con un color Con una cosa Y ya me tiro Es lana, lana Ah bueno sí Pero hay una cosa previa Esquemas y cuestiones Que no necesariamente Tiene que ser Con el material final Digamos Es interesante Eso Acá están básicamente Los dos modelos El modelo que se llama Tricromático Que tiene muchas variantes Pero es el más conocido Que puede ser RGB Para la parte De funcionamiento Del ojo O de los monitores O el amarillo Rojo Y el azul A veces en la parte De las pinturas Y el modelo opuesto Es el modelo Que tiene el nombre Este largo Que se llama Modelo de los procesos Oponentes Que es de 1876 Y es el que usa La gente Estos suecos Que desarrollaron Durante 30 años Toda esa cuestión Arranca inclusive Con esto Que ahí Los colores No están definidos Por cómo se forman No hay relación Con si es un acrílico Si es una pintura acrílica O si es una acuarela O si es un pigmento Para tener Un color de una prenda Está ordenado Desde el punto de vista De la percepción Entonces ahí Ellos hicieron Dice que son Decenas de miles De entrevistas A personas Ensayos Test Para ver Cómo es que las personas Esto que hicimos nosotros Muy Someramente Al principio De bueno A ver Te muestran un color Y que vos lo describas Qué es lo que ves ahí Ellos lo hicieron Durante años Y con diferentes ejercicios Trabajaron Tres personas Un artista plástico Un psicólogo De la percepción Y un físico En cuestiones de óptica Y desarrollaron El sistema Este Este que está acá Básicamente El sistema es así Yo se los voy a contar Creo que Creo que se entiende Ya les digo Es Es como decirles No sé Cómo funciona El ruso En pocas palabras Pero no Es más fácil Ahí no se va a entender Pueden ir a la página web Después Y ver También más Más información Yo creo que Lo más importante Me parece De este tipo de clase Es que si ustedes Salen con la idea De que hay una manera Sistemática De estudiar el color Además de lo intuitivo Que no hay que matar Lo intuitivo Porque es la esencia Me parece que está bárbaro Pero que además de eso Hay algunas herramientas Un poco más lógicas Me parece que eso Eso serviría Yo siempre lo que pienso Es como que A mí me gusta la música Y capaz que nunca Supe que hay un pentagrama Entonces un día voy A una clase Y me dicen Mira hay un pentagrama Ah que bien El cambio Es grande Como hay un diccionario Yo sé hablar Pero no sé Que se escriben las palabras Eso podría pasar Me dicen Mira acá Hay un libro Están escritas Todas las palabras Ufa Es un cambio Importante Aunque todavía no sé Usar el diccionario Todo Pero ya sé que existe Parece que puede haber Algo de eso Entonces acá tienen Los colores Están organizados Por opuestos Porque un poco Lo que dice la teoría Es que cuando Cuando yo Algo le digo Que tiene amarillo Y algo le digo Que tiene amarillo Cuando no tiene Nada de rojo No tiene nada De azul Y no tiene nada De verde Digamos Creo que Hoy con la goma De mascar Funcionó bastante bien Vieron que en un momento Dijimos Ah tiene como algo De rojo Y violeta No lo dijimos Directamente Porque el fucsia Y el magente Ya un poco Implican eso Pero Es la manera Que nosotros tenemos De describir Los colores Y se describen En función De estos Son seis en total Son cuatro polos En el círculo cromático Y dos polos En el En el eje Que está al lado Que es el eje Del blanco Y del negro Acá están Un poquito mejor Explicados Yo en general Justo tengo Un cartel Que me tapa Una cosa Del zoom Mío No sé si Está dicho abajo A ver Corro acá cosas A ver que dice Ah seis colores Elementales Esa palabra De elementales Varía Últimamente Lo estamos describiendo Como ancla Que es más fácil Para separarnos De toda Otra Descripción Son seis colores Ancla En el modelo Perceptual NSS Hay seis colores Ampla Está bueno También estudiar El color De otras maneras Digamos Que no todo Tenga que ser Siempre Colores complementarios Los primeros Unos terciarios Todas las cosas Que se dicen siempre Están bien Pero también Es creativo Estudiarlo De otras maneras Entonces Ellos lo que hacen Es Del amarillo Al rojo Arman una escala Teniendo la precaución Que el escalón Del nivel El escalón tres Que yo le llamo A este Que está acá Creo que ahora Estoy más Ya estoy más ducho Con el Con la pizarra electrónica Creo que ahora Voy a poder rayar Sin cambiar la diapositiva A ver Acá está Este sería El paso cero Acá está El amarillo puro Después hay Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Paso cinco Paso seis Paso siete Paso ocho Y paso nueve Y ya el diez Es el rojo No son cantidades Si alguien alguna vez Probó Con pigmentos Por ejemplo En pintura acrílica Ya sabe Que si tiene amarillo Componerlo un poquito De rojo Ya enseguida Está acá O sea Esto no es un diez por ciento De amarillo Capaz que un diez por ciento De amarillo Es por acá Este No hay relación Entre lo que yo pongo Y por eso Se habla de perceptual Lo que se percibe Es un poco distinto Y después Lo que es importante Es la escala La escala El intervalo Disculpe El intervalo De cuarenta Al treinta Yo a veces le digo Paso cuatro Que es más fácil Que cuarenta De cuatro Al cinco Es bastante similar Del siete Al ocho Justo acá en la pantalla No me ayuda Vieron que Del siete al ocho Parece un poquito menos Que del cuatro Al cinco Puede ser o no O están Iguales Bueno en fin Este sistema Para apreciarlo En toda su magnitud Hay que verlo en papel No está hecho Para la computadora Porque creo que esto En la computadora No se podría hacer Creo que Creo que cuando digo Que algo no se puede hacer En la computadora Creo que disfruto un poco Qué horrible Pero bueno no sé La computadora Es un poquito más difícil Porque Son todas distintas Digamos No sé qué es lo que Está viendo cada persona En su casa Pero básicamente El sistema funciona De esa manera Y después Se arma un círculo cromático En el cual tenemos Los cuatro polos Y son escalas De diez pasos Entre cada uno De los polos También Del rojo Al azul Hay paso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y el diez Es el azul El azul Es un azul Un poco distinto No es el azul Ultramarino De otros modelos Es como un azul Más tirando Como a un cian Tendrían que Cada uno De nosotros Tendría que tener Como una especie De muestrario De esto En sus casas Pero es también Un poco Impráctico eso Pero me parece Que deberlo Dar una idea Después hay otra escala Del azul Al verde También con sus diez pasos Y del verde Al amarillo Con sus diez pasos El chicle Goma de mascar Por ejemplo Que si bien Era un tono Que estaba mezclado Con blanco Y con negro Si tuviésemos Que identificar El tono puro De cual proviene ¿Dónde dirían Que está? Acá Eso Ahí está Alguien 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 está rayando Yo no estoy rayando Estos son La maravilla De internet Ahí está R20B Y R Yo pienso Que es así ¿No? Entre R20 Y R30 Y R30 R10 Es demasiado rojo Todavía Y R40 Ya es muy violeta ¿Está bien? Pero para mí Tenía un poquito De negro También Sí Por eso Acá No está El negro Como que Separamos La parte De color De la parte De blanco Y negro Está bien Como era un color Bastante Saturado Veíamos El color Y era más fácil Si fuera un color Menos saturado Que después Capaz que vemos Algunos ejemplos Se nos había más difícil Identificar el tono puro En la rueda Digamos Pero en términos De tono puro Allá borraron Son unos alumnos Ejemplares Como que rayan Y borran Está bien Está bien El profesor No tiene que hacer El trabajo Gracias No tiene que hacer El trabajo De borrar el pizarrón Pero bueno Se nota un poquito El avance Que tenemos Arrancamos Con el Goma de mascar Que No hay que perder Ese nombre Porque estaba muy bien Y aparte estaba como Goma de mascar Como Pelusa No sé Como fue que lo describieron Estaba perfecto Pero En paralelo a eso Creo que eso es el desafío Del diseñador Es como manejar Varios idiomas Al mismo tiempo En paralelo a eso Ya podemos decir Una idea de tonalidad En este modelo Bien Yo acá tengo Acá tengo otro ejemplo Que es Un ejemplo clásico Que es el I90R Que está marcado ahí Pero nosotros ya avanzamos El nuestro Claro Ahora vamos a ver Tendríamos que ver El triángulo De R20B Y R30B Para identificarlo mejor Pero eso lo vamos a hacer En otro programa Porque acá no lo puedo hacer Tenemos que hacerlo En En internet Pero Primero vamos a terminar Esta explicación Y pues vamos para allá En el caso del I90R Para cada color Yo tengo toda esta Gama De tonos Entonces Vamos a desmascar Empolvada Intensa Ahí está Chicle empolvado Eso Eso me parece genial Acá tengo El color En su máxima Intensidad O pureza Para acá Tengo la escala Con blanco Y para acá Tengo la escala Con negro Y después tengo Todos los intermedios Acá No está dibujada Pero acá Yo tenía que imaginarme El blanco neutro El negro neutro Y acá Todos los grises neutros Vieron que Este gris No es neutro Bueno Hay muchas maneras De llamarle esto Pero sería como El nombre más científico Sería Tono Cromático Con tendencia A cromática Tiene color Pero la tendencia Es hacia A la acromatismo Acá Hay un eje Que no Que es totalmente Acromático Y yo voy Mezclando este Con todos estos Acá no está La goma de mascar Porque Esto está todavía Muy rojo Tendría que arrancar De uno más violeta Pero da para Para hacer Algunas pruebas ¿Cuál? Esta pregunta Es más difícil Pero capaz Que la podemos responder ¿Cuál sería ¿Cuál sería la posición De la goma de mascar En este triángulo? Porque El color Chicle empolvado ¿Está en esta posición? Independientemente Del tono Creo que no Es menos saturado Que eso ¿Se entiende la pregunta Que estoy haciendo? Capaz que 60 y 70 Estaría 60 y 70 60 y 70 Por ahí Por ejemplo Ahí está No tendría No le expliqué esto Perdón Lo estoy diciendo mal Me entusiasmé Es la intuación Es la intuición Sí Está bien Es así Es El El eje este acá Es de cero cromaticidad El eje de 10 Acá va Las escalas También se nombran De 10, 20, 30 Como en el círculo Pero se refieren A otro atributo Ahora Tenemos Esta columna Es la columna De cromaticidad 10 Esta columna Es cromaticidad 20 Cromaticidad 30 Cromaticidad 40 50 60 70 80 Y 90 Vieron que cada una De las columnas Va aumentando Como en pureza De color Porque cada vez Incide menos El blanco y el negro Y queda más El color Digamos como que solo Entonces Yo lo que pregunté Lo pregunté muy a lo loco Pero cuando contestaron Ahí me di cuenta Que ni siquiera había hablado De 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 50 Ni 60 Pero creo que está bien Lo que están diciendo Es como que El chicle S Estaría como en la columna 40 En la 50 O en la 60 Casi seguro Que no está en la 70 No está en la En la 70 No está en la 80 No está en la 90 Y tampoco está en las menos saturadas Tiene un nivel de Saturación Intermedio Es como una super Radiografía Al color Después Hay otra variable Que es la variable Que va De la blancura A la negrura Por ejemplo Si yo tomo La La columna esta De 40 Que ahí todos tienen Más o menos La misma cromaticidad Hay unos colores Con unos tonos Con cromaticidad Con más blanco Y otros con más negro Que es lo que diferencia A este De este La cantidad de negrura No varió El matiz El matiz Sigue siendo este Que es un Un naranja Casi rojo Digamos En fin Yo me entusiasmo Con la explicación Soy consciente Que no es para Es para entenderlo Pero Conviene también Un poquito avanzar Para tener una idea Más general Del asunto Acá por ejemplo Así como las columnas Se nombran Del 10 Al 90 Acá Como son tres los factores Queda un poquito raro Pero Es como que acá Ahí está Esto se llama Negrura Yo estaba mirando ahí Victoria Preguntó Esto cómo se llama Exactamente Se llama negrura Los tres atributos Que se controlan Son negrura Cromaticidad Y matiz La blancura Se deduce Es un cálculo Que se hace Entre la negrura Y la cromaticidad Básicamente Es bastante complejo Esto Yo podría hablar De negrura Blancura Y matiz Pero bueno Ellos eligieron Cromaticidad Y capaz que está bien Porque yo en las columnas Veo la cromaticidad Me resulta más difícil Ver la blancura Todos estos tonos De acá Tienen la misma Blancura Pero es un poquito Más difícil Hay que tener 10 años pintando Creo yo No sé Que hay que tener Para darse cuenta de eso Pero es el polvo Que ustedes lo nombraron Que está perfecto Esa cosa como de polvo Que parece que tiene ¿No? Como un esmerilado Que está arriba del color Eso es la blancura Yo veo varios tonos Que tienen como la misma Cantidad de Como de polvo Esos tienen la misma Blancura De polvo blanco Después hay otros Que tienen como polvo negro Que es la negrura Digamos ¿No? Que la negrura va En este sentido Va acá Este tono Es 5 Tiene 5 de negrura Y tiene 10 de cromaticidad Este de acá También tiene 5 De negrura Pero tiene 20 De cromaticidad Todos los de acá Tienen la misma cantidad De negrura Pero va variando La cromaticidad Y El que está en el ejemplo Es uno que tiene 10 50 O sea Tiene 10 de negrura Y 50 De cromaticidad Ese color Es el 10 50 Y después Acá Pondría El matiz No sé si se acuerdan Pero estábamos trabajando Yo porque Esto ya lo vi 14 veces No tienen por qué acordarse Pero era Un I 90 R Que es El nombre Del matiz Puro El matiz Lo sacas del círculo Exactamente Por eso es importante Me parece que acá hay otra gran enseñanza Hablamos un poco de broma Que es el manejo del círculo Y del triángulo Solo con un círculo cromático No voy a ningún lado Me parece que eso Cualquiera de nosotros se da cuenta Cuando se dice que el verde Que el verde es complementario Del Del rojo Y por eso combinan ¿Y qué verde? Si hay 2000 verdes Que todos Todos los 2000 verdes Combinan con los 2000 rojos Eso es una teoría Digamos Sí Pero está Eso Lo van a ver en internet 14.000 veces Pero está En el fondo está bien Es que las tonalidades Del verde Hay chance Que contrasten Y combinen Con las tonalidades del rojo Es muy general Sí Yo sé Y todo El naranja Combina con cualquier color Con un verde Sí Combina con un verde Pero está El lío es saber el tono Hay un tono de naranja Hay algunos tonos de naranja Que combinan mejor Con algunos tonos de verde Digamos Bueno Vamos a ver Amasamos un poquito más Acá no sé Tengo otro dibujo Que explica esto Un poquito mejor Yo que me quejo Un poco de la computadora Acá la computadora Ayuda mucho Que es para visualizar El espacio cromático Lo que hago después Es como que levanto El triángulo Y tengo 40 triángulos Ahí es que viene La combinación Entre el círculo El círculo termina siendo Como Las figuras Son como dos conos Que están juntos Por la base Es un poquito Como matemático De más esto Pero no es Como muy grave Entonces Ahí A ver si se nota acá Si puedo hacer andar Esto Ahí Y creo que Ahí está Ahí paré Por ejemplo Este triángulo Esto parecía La Munsell Sería Como tenía Sí Exactamente Ahí está Munsell Y este Son parte De los modelos Perceptuales Que se están tratando De enfocar En cómo yo percibo Los colores Y cuando se habla De perceptuales Justamente se habla De estas cuestiones De negrura Y de blancura Es muy parecido A Munsell Es un poquito más fácil Algunas cosas en este Que en Munsell Por eso yo en general Uso Uso este Pero está Está bien Acá tengo El I70R Vieron que para acá El blanco Para acá el negro A ver si puedo Arrancar y parar rápido Ahí está Ahí tengo el triángulo Del R Ahí tengo El R de 10B R40B Hay algunos que tienen Menos colores Porque es un lío De los pigmentos Porque el chiste Después de esto Es hacerle muestrario Esto es otra cosa Que es interesante No se queda esto acá El sentido es parecido A Munsell Hay un muestrario A Munsell No es una teoría Si yo después puedo Tengo que elegir El tapizado De un sofá Bueno Sé dónde está acá Porque tengo Un muestrario De color real Digamos Para compararlo Y ponerlo Arriba del sofá Y no No es una presentación De Powerpoint Como podría parecer ahora Acá en total Más o menos Más o menos no En el muestrario Que ellos hicieron Hay 1950 colores Quiere decir que Asusta un poco Porque parece que son muchos Pero cuando uno Se pone a trabajar Más o menos Los termino usando todos Porque siempre precisás Un gris Que no sea tan oscuro Cuando empiezas a combinar Viste que decís Está preciso que sea gris Pero que tenga un poco Más de rojo Que tenga un poco Más de violeta Al final Los 1950 Los terminás usando Nosotros en el curso En el workshop De color emoción Damos la versión Simplificada De 722 Que sirve para hacer Los ejercicios Pero en cuanto uno Se pueda trabajar Enseguida Le vienen las ganas De tener los 1950 Que son más o menos La mayoría de los muestrarios De colores modernos Sobre diseño Como tipo RAL Design O como los Pantones Tienen todos En torno de 2000 Digamos Que está bueno Acá lo tienen hecho En Estos son los señores suecos Ellos allá Vieron que Siempre Hacen mucho frío Y Tienen unos meses Con unas oscuridades Imponentes Y se dedican A trabajar Es esa imagen De que nosotros Hemos bajado Porque tenemos Un poquito de calor Es horrible Pero bueno Es un Pero no muy oscuro Porque si no No hay color Así que Sí No muy oscuro No sé Dicen que tiene relación Que ellos están Tan interesados Por el color Porque tienen que darle Un poco de vida A los interiores De sus casas Nosotros no le damos Tanta bolilla Lo vemos como Una cosa un poco distinta Pero bueno Es la gracia Cada país Tiene sus Pros y sus Contras Esto es muy divertido Bueno Acá tienen Un resumen Acá Me parece Que otra cosa Importante Para entender Es que La notación No es No es la notación Porque parece Que soy más inteligente Porque hablo con números Es porque Esa notación Me ayuda A entender Los atributos Y los atributos Me ayudan A entender Las armonías Que yo puedo armar Me parece Que viene por ahí La gracia Esa es la diferencia Con otros sistemas Que la notación No es tan clara Entonces yo no No identifico Tan claramente La armonía Acá por ejemplo Todos los tonos Que estén En la posición 10-50 Comparten algo Yo puedo armar Una armonía De 5 colores Están todos En 10-50 Y ya de por sí Van a más o menos Funcionar Entonces me está ayudando A armar Las armonías Bueno ¿Alguna pregunta Hasta acá? Yo tengo una pregunta Como decía recién Que bueno Con acrílico En realidad Si ponemos Si lo tomamos Como que fuera En porcentaje No se logra Ese color Ese 10 ¿En qué Unidad es? ¿Qué es? Ah Está bien la pregunta Es así Mira La onda es Viste cuando vos Decís Por ejemplo A veces vos decís La mayoría De las personas Tal cosa Entonces vos decís Ah El 90% De las personas Tal cosa Vos ahí usás Un número Pero lo estás usando Como No para hablar De un número Sino como una cosa Metafórica Es como para darle Un poquito de orden A una conversación Decís Ah Es como el 60% De las veces Tal cosa Yo no hice ninguna encuesta De nada No es para decir Que es el 60% Pero Me da Ah Tres cuartas partes De la gente Tal cosa Me da una idea Un poquito más real Sin tener que decir Mucho Poco Y no tanto Viste Pero no Ahí Ahí lo que se hace Vos haces Haces así Ese ejercicio Lo puede hacer cualquiera Nosotros lo hacemos En el curso Estoy como Hace poco Estaba viendo De Lutia Hay un sketch Muy viejo Que es un pastor Y que vende todo En el hall Del teatro En el hall Del cine Tal cosa La pueden comprar En el hall Del cine Esto lo hacemos En el curso De Pero lo pueden hacer De sus casas No tienen por qué Hacer el curso Agarran El color Agarran Un naranja Por ejemplo De un pomo De una pintura Aquílica Y tratan De hacer La escala Del blanco Al rojo Y después Eligen Diez pasos La van haciendo Como 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 Le salga Cuando la hagan No miren Tanto los intervalos Después cortan Los pedacitos Y arman La escala Viendo que Los intervalos Sean Más o menos Parejos Y ahí Tienen una escala Del blanco Al naranja En intervalos De a diez Entonces ahí Le ponen Al que es blanco Cero Al primero Diez Al otro Veinte Treinta Cuarenta Y es eso Ahora ¿Qué cantidad De rojo Efectivamente Tuvo eso? Yo qué sé Es una ecuación Legal Si lo quiero reproducir Eso me sirve Para mostrarlo Pero si yo lo quiero Reproducir Tengo que saber Cantidades Si trabajas mucho Con acrílicos Al final Lo vas a saber A ojo Porque los pintores Yo no sé hacerlo Pero lo visto Los pintores Ellos ponen Blanco Y saben Más o menos Cuántas gotitas De naranja Tienen que ponerle Para que quede una cosa Pero antes de saber Cómo es la mezcla Me parece que hay que hacer Ese ejercicio Yo creo que En muchas cosas Estas de la educación Nosotros estamos Como muy avanzados Y nos olvidamos De los pasos intermedios Viste que uno Ya quiere saber la mezcla Antes la mezcla Es tipo Albers Tenés que saber Aprender a ver Saber los intervalos De las cosas Porque además Después depende Qué medio uso Por el pigmento Que tiene Hay mejores calidades O menos Que también Cada vez que cambio De pintura También tengo que Volver a hacerlo Porque a veces No es lo mismo Exactamente Por eso Eso sí A favor De lo que yo Más tengo que entrenar Es la percepción Más que la Cómo se hace Imaginate con las telas Yo tengo Yo qué sé Cómo está hecha la tela Son unos pigmentos No sé Y cambia el proveedor Y no sé Me mandan otra Y bueno Lo que fuera Y yo lo que tengo Que tener claro Es que lo que estoy viendo Digamos No cómo se hace Gracias Es un poco por ahí Y Victoria dice ¿Por qué 90, 10, 20, 30 No tienen color? Ah sí Está perfecto Sí Está bien la pregunta Es así Este muestrario de color Para que todos los colores Más o menos Homogeneicen Todos los tonos Que están ahí Tienen por lo menos Un poquito de negro Un poquito de blanco Y un poquito de color Los que están en los triángulos Entonces Si yo tuviese un color Que fuera 90, 10 Ya ahí llego a 100 No tendría nada de blanco eso Primero que casi que no se vería nada Si yo tengo 90 de negro Y 10 de color Casi que es negro No hay mucha diferencia Pero ya llegué a 100 Si yo sumo todos estos Siempre tengo que llegar a 100 Y siempre tengo que dejar un lugar Para Por ejemplo 80, 20 Llego a 100 No No podría El 60, 40 Que también llegaría a 100 Está en una situación Como un poco rara Este esquema Es un poco viejo Y las cosas nuevas No Ahora nos fijamos En el Tengo lo que está en internet Pero yo creo que No debería estar eso ahí Porque nada puede sumar 100 Si no tiene un poco de blanco Porque eso me ayuda A que los colores Más o menos Entre ellos también Entonen digamos Como todos tienen La misma cantidad de blanco Todos tienen 10 de blanco De los que están como Más acostados Por acá abajo Pero bueno Básicamente es eso No sé si lo expliqué muy bien Capaz que estoy yendo Un poquito rápido Pero viene por ahí un poco Viene con el tema Para que a mí me quede Una paleta Más o menos homogénea Los colores Tienen que tener Atributos como uniformizados Todo esto No No pasa Nunca En ninguna de las En ninguna de las De las cartas cromáticas No sé cómo llamarle De los software De paletas de colores Que hay en internet Digamos No hay una preocupación De este tipo A mí me dejan elegir Entre 16 billones De colores Es como muy difícil Trabajar así Porque yo tengo Como unas barritas Y esas barritas Yo puedo elegir 25 de cian O 26 de cian O 27 de cian Y bueno O RGB Entonces ahí Es muy complejo Porque tengo Infinitas posibilidades Acá no Acá yo tengo que elegir Algunos de estos colores Es este o el otro Y como un poco Me va simplificando El trabajo Bueno Vamos a ver La Un ejemplo Para elegir un color Para tratar de entender Los atributos De un color Tomando como ejemplo Alguna de las fotos Que usé Para la difusión De la clase abierta Que es la colección nueva De los colores De las sillas De Arne Jacobsen Arne Jacobsen La mayoría de ustedes Bueno Los que están Capaz que hay gente Que no está En el mundo Del diseño de interiores Pero los que están El sillón El sillón huevo Ese es Jacobsen El diseñador danés Famoso Muy muy famoso Este Ahora En septiembre Se lanzó La marca Fritz Hansen Que es la marca Que fabrica Y comercializa Sus productos Lanzó una paleta De 16 colores Para las cáscaras Digamos Tiene que ver Todo esto Con una preocupación Cada vez mayor Por el mundo Del color Digamos Me parece que Es interesante Y es parte Como de la personalización De los ambientes Digamos Cada vez Va a haber un interés Y cada vez La gente Pasa a ver más Sobre el color Digamos Es un poco lógico Entonces Yo acá elegí La Sería azul La banda ¿Está bien la traducción? Creo que sí No sé si llegan A ver los nombres Ahí Ahí están todos los colores Toda la paleta Yo elegí ese Vamos a ver Si puedo hacer Si puedo ir Al software En cuestión Creo que sí Me dimos bien Sí, sí, sí No queda medio Como que fuera del campo ¿No? Diciendo que se va a romper algo Pero no No estamos haciendo nada Es como la primera vez Que vi un semáforo Acá Acá tenemos El sistema NSS En la En un sitio web Esto es una cosa De los suecos Ellos lo hicieron Y es una herramienta Muy buena No es el color exacto Porque el color exacto Solo se puede ver En un papel Pero Da una idea De todo esto Que estamos hablando Entonces Cada uno de estos Acá tengo el círculo cromático Y acá tengo el triángulo Miren que el círculo Es chiquito Donde se define la cosa Es en el triángulo Entonces Vamos a ver si Lo de la goma de mascar Dijimos que puede estar R20B Por ejemplo Podría ser Estamos trabajando Un poco de memoria Podría ser S O yo te lo estoy errando Perdí el Perdí el chat Gente Disculpen A ver si lo recupero Perdí la ventana Del chat Pero creo que no la puedo recuperar Bueno A ver Y estaba dividido El abajo Decía Está dividido El S Goma de mascar Digamos En dos colores Que sería El original abajo Y el otro Mezclado con Yo veo dos Está dividido Como dos colores Ah no No Si no Uno es el que estaba antes Ah ok Me parece que es eso No más Vamos a borrar todo Ahí quedó Quedó negro Que es lo que estaba antes Bueno Ahí encontré el chat Está abajo de otra ventana Si se ve muy chiquita esta parte Si 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 puede ser Capaz que no Que no ayuda Pero por ejemplo Para hacernos una idea De la cosa Lo que podemos hacer Cecilia Es pasarle a la gente El sitio web No Vamos a hacer eso Para que cada uno Lo vea En su pantalla Que tal vez sea más fácil Que estar viéndolo En una reproducción nuestra De nuestra pantalla Que es medio Penoso A lo que voy yo Acá Ahí falta otra ventana más Donde pudiésemos ver Acá al lado O acá arriba El color este Digamos Alguien puso 40-60 Yo pienso que tiene Más o menos Como 20 de negrura Y entre 40 40 lo veo Creo que era más fuerte 40 50 Y 60 Capaz que 60 es mucho 20-50 Capaz que es medio Como esto Eso lo pueden hacer Ustedes Ahora que tienen Este 20-50 Puede ser Me parece que sí Habría que hacer Captura de pantalla Nosotros somos bastante Maniáticos Hay que hacer Captura de pantalla Abrirlo ya en Photoshop Abrir los dos Y medio que pegarlos Y ponerlos arriba Cuando los pones arriba Ahí realmente te das cuenta Si Si vos manejas colores Y no los pones arriba Puedes distinguir como Maximo 10.000 Ahora si podés comparar El número se multiplica Por varias veces O cuando lo comparaste Das cuenta Un poco las diferencias Pero me parece que sería eso Bueno entonces Ahora vamos a hacer el ejercicio Con Con la silla No sé si Si vamos bien En toda esta Toda esta conversación Tengo este de acá La banda La banda blue Y lo que voy a hacer Es tratar de ubicarlo Ahora yo paso de vuelta A la Al pizarrón Electrónico Que ahí Bueno Ah no Pero Cambió la pantalla ¿No gente? Sí Está la La banda A ver si puedo No 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 me deja Perdón Perdón A ver si me deja acá Sí perfecto Acá me deja Mala suerte Entonces Acá vamos a tener Que definir Algo así como La negrura Algo así como La cromaticidad Y algo así como El matiz Negrura Cromaticidad Y matiz Un poco a propósito Elegí un color Un tono Mejor dicho Que no se note Tanto el color Para que medianamente Sea un poquito Más difícil De localizarlo acá Pero bueno En fin Y después acá Algo No sé Que en realidad Bueno La pregunta Puede ser así No sé Que les resulta Más fácil De definir primero Si la negrura La cromaticidad O El matiz Me parece más fácil El matiz Y después Ir al triángulo Sí puede ser Ojo también Alguien podría decir Que Otra cosa Bastante Práctica Es Acá tengo el blanco Y acá tengo el negro Entonces como Que tipo Entre cerrar los ojos Y imaginarme En esta escala Que empieza en el 10 10 20 30 40 50 En qué nivel De oscuridad Tiene esto Esa es la contraparte Pero está bien Podemos empezar Por el matiz ¿Alguien se anima A decir Más o menos Dónde estaría En el círculo cromático? ¿Alguien se anima Ahí está? Ahí está R20 R20 R70 Ahí está Me parece que está bien Es como Acá está la R Acá estaría R50 Que es como Como una especie De violeta Que no lo estamos viendo Teníamos que ir a la otra Pantalla Para poder verlo Y creo que es Razonable De pensar Que está Como En este trayecto Digamos ¿No? Entre R50 Y acá abajo Está mal Gente Acá tiene que decir B Sí Tiene que decir B Ahí está mal Pero entonces Estamos en una cosa Tipo Acá R50 R60 R50 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 Creo que el ejercicio Es bueno Es como tratar Yo de imaginarme Dónde estaría Y después voy Al programa Y me fijo Digamos A ver si le emboqué Si no le emboqué Es como un pequeño ejercicio Después Negrura y cromaticidad Creo que Victoria dijo Que a ella La negrura Le resultaba Fácil Identificarla Puede ser O Julio también Ahí puso Julio puso 30 de negrura ¿No? Puso 30 de negrura Y Y 20 de cromaticidad Sería Estaría como por acá Esto es 30 20 30 10 30 20 30 30 30 40 Bueno En fin Vamos a mirar un poquito El El programa Este A ver si nos Si encontramos El color Ahí tengo R70 Si fuera Si fuera 2020 Sería ese Por ejemplo Acá puedo hacer Doble clic Y me los va pasando Por acá abajo Como para ver Que estoy eligiendo Está todavía Como un poquito Luminoso De más Tal vez Luminoso No Quise decir Cromático Creo que Hasta yo Hablo mal a veces Este está Un poco Desaturado Digamos ¿No? Bueno En realidad Otra prueba Que podemos Hacer es Si miramos El 2020 Si miramos El 2020 Del R60 Ya creo que Nos damos cuenta Que no es ¿No? No Porque tiene Mucho rojo Y si vamos Al R80 Que puede ser Que es la otra opción Y vamos Al 2020 Que es lo que Estamos comparando Ya tiene Mucho azul Quiero decir Que Por más que No tengamos Exacto Sabemos que Hay más chance De que sea Algo Del entorno Del R70 Digamos ¿No? Entonces Si yo tuviese Que hacer La representación En el diagrama Este de acá ¿Qué cosa? Me corre La pantalla Bueno No importa Si tengo que hacer Acá Esta fila Es la fila Del 10 Esta fila De acá Es la del 20 Quiere decir Que está acá En la fila Del 20 Y a su vez Las filas verticales Se llaman Van 10 10 20 20 30 40 50 60 70 Y 80 20 20 Sería acá Quiere decir Que estaría Acá Y dijimos Que es R70 R70 Está acá ¿Está bien? Entonces yo Ahí Tengo representado Ese tono En el En el espacio cromático Este color Este tono Va a tener afinidad Con cualquier tono Que esté En este eje Y en este eje En el 20 De negrura Y en el 10 De negrura Entonces ahí Hay como una Predisposición A armonizar Con tonos De De otros De otras familias A veces se le llama Familia Al R70 B Esta es la familia Del R70 B Bueno Ahí volví A la página Perdóname A lo largo De todo el eje De los dos ejes Todo eso Combinaría Y bueno Sí Hay que probar Siempre No es matemática Digamos Pero Si yo por ejemplo Hago una combinación Este tiene 20 De negrura Y está A dos pasos De este polo Ahora voy acá A dos pasos Para atrás Del polo Del naranja Tres no Dos O tres Era Ah no Era tres Era R70 Era R70 Ahora voy Al I70 Y Por ejemplo En 20 Todos estos Acá Tienen 20 De negrura Entonces Esos dos De ahí Comparten Negrura No quiere decir Que ya sea Una armonización Perfecta Ni nada Pero En ese chiste Que hice yo Esa especie Como de Profesor enojado Que no sabemos nada No sé qué Bueno acá Algo sé Ya tengo dos Que tienen 20 De negrura Por lo menos Me ayuda a hacer pruebas Siempre me parece Que lo principal Es lo que me parezca A mí al final Si más o menos Con el tiempo Voy educando el ojo O tengo una intuición Lo que fuera Todo eso vale Estos son como Como ayudas Pero ya sé Que estos dos Están en el eje 20 Puede ser Como una pista Una ayuda En general Uno se cuida mucho De ser categórico En esto Porque es muy difícil Porque claro Hay un punto En que entran Cuestiones subjetivas Vieron que esto Es de las cosas Más difíciles De estudiar el color Porque yo no Puedo saber Si yo me doy cuenta De las cosas Es como Por eso muchas veces Se habla que es como Una cosa como invisible Porque si yo no tengo Mucha práctica en ver colores Capaz que no veo Y me parece que está fenómeno Y yo qué sé Pero es que no No es que está fenómeno Es que yo no No tengo el ojo Para verlo Entonces no sé Si está fenómeno Pero ni siquiera sé Si tengo el ojo Es como un trabalengua Totalmente chino Esto Por eso Al final Yo me burlo De las encuestas Capaz que lo mejor Es hacer encuestas Sí Por algo se inventaron Es mucho más fácil Que estar estudiando Todo esto Que es realmente Medio complejo Pero un poquito Saber esto Me parece que ayuda 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 bastante Porque avanzás Unos pasos Me parece En general Bueno Volvemos a la presentación 40-20 Yo elegí El El 20-20 Pero no sé por qué Pero puede ser 40-20 Alguien puso ahí 40-20 Nosotros en algún lado Tenemos como La solución Digamos ¿No? Esperen que voy a arreglar Esto que Quedó mal Este de acá Nosotros hicimos Esto lo hicimos Con Cecilia Con una paciencia También casi Medio Sí, sí, sí Como de monjes Tibetanos Y Si ven el video Si van a ver el video De Fritz Hansen En la página web Van a ver que ellos Usan Usan la codificación NSDS Para ayudarse un poco Según me explicaron Yo justo tengo Un conocido Que trabaja ahí Dice que usan eso Y después cambian Después Hacen unos colores propios Pero el arranque Lo hacen con el NSDS Algunos Los pudimos sacar Del video Y otros Los fuimos Como tratando De deducir Este Y este de acá Le hemos puesto 3020R70B Los que tienen asteriscos Son los que nosotros Suponemos Y estos son los que Están en el video Digamos Pero bueno Da un poco Una idea Y Acá hay toda una distribución De los colores En el En el círculo cromático Hay un grupo Cerca del I Hay un grupo Cerca del R Un grupo Acá cerca del B Hay como toda una Una pequeña organización Igual esperen Que voy a Vamos a Creo que era eso Que estaba mal IRBG Creo que esto Se actualiza solo Suponemos nosotros Ahora le vamos a pasar El link A la carpeta De trabajo Y esperemos Que se haya actualizado Porque la gracia De todo esto Es que tiene Tiene esa Esa cuestión Un poquito Mágica De que se actualiza Yo acá puse Algunos Algunos Interiores Como para Hacernos una idea De lo que Lo que acabamos de hacer Con un producto Que va en un ambiente Se puede hacer Con todas las cosas Que van en un ambiente Con las paredes Las mesas Los accesorios Acá hay un Buffet Si hay alfombras Si hay tapices Si hay cuadros Un jarrón Una planta Yo podría Como ejercicio Tratar de Identificar Los atributos De blanco y negro Y ver Como es que Eso se distribuye En el triángulo En el triángulo cromático Y en el ciclo cromático Es un ejercicio De análisis Creo que La frase Como era De Albers Era Yo no enseño A pintar Enseño a ver Y bueno Traducido a diseño Capaz que podría ser Ah bueno Yo no enseño A diseñar Te enseño Cómo analizar Digamos Hay una parte Que es muy importante De diseñar Que es saber analizar Que también pasa Un poco como Desaparecibida Seguramente Porque haya mucho Foco en la creación Digamos Es como que El orgullo máximo Es un concurso Crear y cosas así Digamos Pero está Hay que saber Hacer otras cosas Sí claro Más bien Siempre estamos Como muy enfocados En las cosas Premium Digamos En todo lo top En lo más básico Como que somos Más flojos Digamos Bueno El proyecto Que elegí Para analizar Para hacer el ejercicio Que yo ya veo Que uno se pone a hablar Y es una lástima Si me queda poco Algo práctico Hicimos Tampoco fue que yo Estuve todo el tiempo Charlando Como un loco Pero bueno Les muestro un poquito El ejemplo Que elegí Que es una obra De arquitectura De interiores Que yo no sé Si es famosa O no es famosa El edificio en sí Es famosa Hay una frase De Le Corbusier Que es muy buena Que ahora la vamos a leer Que capaz que yo Cuando hablo así Medio amargado Es porque leo estas cosas Y veo que ellos Un poco tenían razón Digamos Dicen que El pesimista Es un optimista Realista No me acuerdo Esa frase Pero hay todo un lío Eso Entre el optimismo El realismo Y el pesimismo Bueno en fin Todas esas cosas Si no nos da el tiempo Para hacerlo Yo creo que no nos da El tiempo para hacerlo Pero lo que sí Hicimos bastante bien Fue analizar El chicle Que eso no estaba previsto Y nos llevó tiempo Pero me parece Que era más interesante Que lo que yo tenía previsto Porque lo que tenía previsto Lo pueden hacer Por su cuenta Así que con el chicle Y con la silla Que yo ya me imagino Como que el chicle No sé si se lo imagina El chicle plegado En esa silla Van los colores Son los dos Como medio Veinte Cuarenta Queda Quedaría lindo Es como un resumen De la clase de hoy Pero bueno Con esos dos ejercicios Que hicimos Esos ejemplos Pueden perfectamente Hacer esto Esto Lo hacen ustedes Y el que tenga ganas Lo manda por mail El resultado Nos lo manda por mail Y nosotros lo revisamos Si está todo bien Hay cero problema Tenemos que asegurarnos De que De que accedan A la carpeta Ahí Cecilia Ya mandó el link Entren a esa carpeta Y fíjense Que tiene que haber algo Parecido A que Bueno Yo hago clic Y yo tengo que ir a lo mismo Acá Tienen que acceder a esto Van a tener Son siete fotos Sobre la paleta cromática Del diseño de interiores Del pabellón Del Sprint Nouveau De Le Corbusier Y su primo Jeaneret Pierre Jeaneret Y una foto A ver si esto Si le hago clic Perfecto Esta es la primera ¿Me deja avanzar acá? ¿O tengo que ir para atrás? Parece que hay que ir para atrás Y después Ahora la vamos a ver mejor En el otro programa Y la otra Es esta Que vieron que se actualizó Es fantástica ¿Se acuerdan que estaba mal La letra acá Que yo había puesto G Y puse B Lo hice en el momento Y ya quedó Es realmente Mágico Acá es para que rayen Y las otras son para que elijan Pueden elegir cualquiera Vamos a Vamos a verlas acá Las obras Obras de arte ¿Todos más o menos Pudieron acceder a la carpeta? ¿Alguien que no haya podido? Noelia dice que sí Jovencia dice que sí Yo no pude Porque no sé cómo hacías Y bueno Por eso No, no, no Pues todo bien A ver Yo hago como un pequeño intento Porque la gracia también es que Aprendamos todos con esto Hay que hacer un clic En el link Hay que abrir el chat ¿Quién estaba hablando? ¿Quién dijo que no podía? Nombre de pila Yo, Jorge Jorge Ah, no te reconocí la voz Jorge, disculpa En el chat Hacer clic En el link Que mandó Cecilia Que dice Clase abierta Le corbusier Eso sería lo primero Haciendo clic ahí Tendría que abrirte Automáticamente En tu navegador El Este Esta pantalla Pero puede ser que no haga eso Porque viste que Hay varias situaciones Eso sería como El paso uno A probar No sé No te preocupes Perfecto Está bien Está bien Está bien Y ahí Me aclararon que es otro Jorge Está Jorge Míguez Y vos sos otro Jorge Entonces, Jorge Sí Tranqui Bueno, sí Pero es una cosa De la informática Que a veces Hay que agarrarle un poquito De la mano Entonces, acá Está el famoso Pabellón Del año 1925 Que esto Probablemente Más de la mayoría O algunos de ustedes Lo conozcan La frase de Le Corbusier A la cual yo hacía referencia Es esta que está acá Que dice El pabellón estaba terminado Por su exterior Era impactante Y por supuesto Todos Notaron el exterior Sin Sin molestarse En ver el interior Eso me parece Que esa es la frase Sí, siempre queda un poco No siempre Pero muchas veces Queda un poco relegado La parte del interior ¿No? Como que es más espectacular El exterior Fue Según yo entendí Hubo un alboroto Con el diseño Del aparato este ¿No? Porque Los organizadores Era plena época Era como la transición Entre el Art Nouveau Y el Art Deco Y esto era como Una especie de efesio Habían empezado A levantar una especie De muro El estilo Trump ¿No? Que era que medía Cuatro metros Para que nadie lo viera Digamos ¿No? Y después intervino Alguien del gobierno Y dijo No, es un disparate Capaz que con esto Pasamos a la historia Prácticamente Lo que más se recuerda De esa exposición O por lo menos Para el mundo del diseño Es esto Y no tanto Las otras cosas Que no es que fueran malas Pero bueno En fin Todos los debates típicos En torno al mundo De la creatividad Que siempre es muy Polémico Todo ¿No? Estas cosas como Innovación En el momento No se aprecian Después se aprecian No se aprecian Estas son las fotografías Estas son las fotografías Del interior Que en general Yo creo que en los libros Y en internet Aparece un poquito En blanco y negro Hay reconstrucciones Vamos a ver las fotos De las reconstrucciones Un poco más actuales Ahí está Sí, está Esto es como El arranque Digo ahí está Porque estoy como Hablando con el chat Es como el arranque Del movimiento moderno Y todo El empuje grande De lo que estamos ahora En gran medida En una de las chaldas La de Charlotte Perrián Se habló Hablé yo un poco de esto Vieron que si Pongo atención Los muebles No son muy modernos Justamente por eso Le Corbusier Y su primo Contrataron a Charlotte Perrián Esta otra diseñadora Para diseñar los muebles Porque eran como Un poco antiguos Ellos no tenían La imaginación Esa de los muebles Eso lo aportó Charlotte Perrián Al estudio Acá hay un Un primer esbozo De De la paleta cromática Que en realidad Se refiere un poco Al exterior Pero también ya Hay un patio ahí Y hay un interior Que esto también Es interesante Como para analizar Es como Los diseñadores Arquitectos Empiezan a plasmar Las paletas Acá con lápiz Lápiz de color Algo como muy sencillo Después encontré Esta maqueta También de unos estudiantes De diseño de interiores Del Politécnico De Milán Me parece que es Ahí Se llama Atlas Puse allá arriba La web Atlas of Interiors Me pareció genial Ahí se ven Un poco también La paleta De colores Como es que funciona En esa Bueno Era interesante Hay como una Doble altura No sé si llega a ser Triple altura Una altura muy grande Y un patio Y hay como una interacción Entre el patio Eso se repite Como módulos Era como Un mini lujo Esos apartamentitos Era una cosa Realmente increíble Entonces La parte del color Para entenderla mejor Acá nos podríamos Explorear Por horas Voy a tratar De ser lo más Conciso posible Es la relación Que mencioné Al principio De Le Corbusier Con Osenfant Osenfant Era pintor Escritor Y docente Y con Charles Edouard Janeret Le Corbusier Fundó Lo que se llamó El movimiento Purismo Que era como Una variación Digamos Una evolución Del cubismo En París En esa época Era como una Pequeña disputa Por diferentes Vanguardias Artísticas Era Lo que hoy en día Serían las apps Digamos Las aplicaciones De celulares Es como que hay una guerra A ver quién hace La aplicación De celular Más copada Bueno En esa época Era los movimientos Artísticos Digamos A ver quién hacía Quién inventaba Un movimiento De arte Más interesante Y más Sobre todo Más adecuado Al espíritu De la época Que mejor Representase La época Ellos consideraban Que el cubismo No Pero el purismo Sí Entonces Escriben Escriben un libro Acá puse algo Sobre el de Corbusier Muy probablemente La mayoría de ustedes Conozcan esta parte Era pintor Era tanto pintor Como arquitecto En la época Del 20 Él hasta Hasta el mediodía Pintaba Digamos No hay manera Que tuviera esa paleta De colores Y no era pintor Es muy difícil Es un poco esto Que yo estoy hablando Que no es un tema Que yo Con piques y cosas Me lo imagine Le producí Dejó más de 8000 dibujos Y unas 500 pinturas Esculturas Y tapices En el 18 Formularon El libro este Después del cubismo Donde ahí ellos Definen lo que es el cubismo Y bueno Enfatizan Los principios Del orden Racionalidad También Esto me parece Que es importante Desde el punto De vista creativo Mucha de la arquitectura De Le Corbusier Tiene su origen En pensar En pintura Digamos Eso también está bueno Para tenerlo presente A veces uno Medio que se distrae Y piensa que Ah bueno Yo para ser buen diseñador Tengo que estudiar diseño 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 Bueno A veces no A veces la creatividad Viene por estudiar Otra cosa Que está como en paralelo Digamos En realidad La creatividad Una de las definiciones De la creatividad Justamente es Cambiar Como de código Algo que Funciona en la arquitectura Algo que Mejor dicho Algo que parece Que es de pintura Lo termino aplicando En la arquitectura Y ahí está la creatividad Porque Los principios Que ellos usaron Para definir Estos cuadros Son los mismos principios Que se usaron Para aplicar A la arquitectura Digamos Es bastante interesante Entonces acá Y en el 19 Osenfang Y Le Corbusier Fundado en la revista También famosa El Spirit Nouveau El pabellón que vemos Eso también está bueno A veces Yo me enrojo Con estudiar estas cosas De la historia Porque me parece Que están buenas El pabellón Tiene el nombre De la revista O sea No son nombres inventados En el momento O sea Estuvieron 5 años Sacando una revista Y bueno Le ponen el nombre Al pabellón De la revista Hicieron un brainstorming En el momento Para ver que nombre Se les ocurra Hay todo como un desarrollo Que es bastante pesado Y por eso Alguien hoy dijo Bueno Estos son cosas Son hitos De la historia Del diseño De la arquitectura Yo acá puse Una tapa De uno de los libros Que escribieron Osenfang Y Janeret Que me gustó Porque del escaneo Que ahí lo hizo alguien En esta época Él todavía no se llamaba Le Corbusier Entonces alguien le puso arriba Entonces autores Osenfang y Janeret Alguien puso arriba Se donen Le Corbusier Este es del año 25 Después Una de las principales obras De Le Corbusier Fue justamente La casa-taller Casa-estudio De Osenfang Donde él tenía una academia Que en esa academia Fue la que Donde estudió Augusto Torres El hijo de Torres García Que fue algo De lo que nombré Al principio Es muy lindo El edificio Un edificio Pequeño Una casa Eso Varios pisos Muy interesante La claraboya Tenía una foto actual Que creo que La extravié Le cortaron arriba Todo esto Creo que hubo unos dueños Que no le gustó mucho esto Y luego se lo rebanaron Y no hay más claraboya Pero bueno Era muy interesante Acá está Otro de los estudios De la época Que no era ese Pero era uno que Osenfang Era socio Que es Con Le Cher Un poco para dar una idea Me parece que también Es esta cosa De Estudiar Por motivación personal Digamos Acá no estaban obligados Nadie le iba a dar Ningún diploma Nada Digamos No 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 es una cosa De compromiso social Son estudios libres Digamos Me parece que eso Es interesante Bueno Acá hay más Más cosas En todo caso Capaz que lo que podemos hacer Es Esto pasarlo a PDF Y el que quiera Nos escribe un mail Y se lo mandamos Algo así Para que lo pueda leer Con un poquito más De Tranquilidad Acá Esto es un artículo Que habla sobre La relación Entre Entre Osenfam Y Le Corbusier Y ellos hablaban De los Los colores Para construir Los volúmenes Que eso me parece Que tiene Que ver con la parte Cuando uno va a diseñar Un interior Entonces la frase Dice Más o menos así Dice Los colores De construcción Estos colores De construcción De volumen Se identificaron Por primera vez En lo que Osenfam Y Janeret Denominaron La gran Gama O escala mayor Que consistía En colores Complejos Apagados Y menos cromáticos Como Ocre Amarillo Ciena natural Ciena quemada Azul Perdón Azul ultramar Blanco Negro Y algunos De sus derivados Y estos Estas paletas Que ellos Las venían analizando Para la parte De pintura Fueron las que Las que aplicaron En la En El pabellón Les Sprites Nouveaux Eso es un cuadro De Osenfam La paleta Es muy parecida Ahora vamos a ver eso El El pabellón En sí Se desarmó Se desarmó La exposición Del 25 Y se desarmó Después En el año 77 En Italia Lo reconstruyeron Unos arquitectos Que parece que está genial eso Lo hicieron lo más parecido que pudieron Después cayó medio que en ruina Y el de 2017 Lo volvieron a reconstruir Quiere decir que está Muy recientemente Reconstruido Digamos Yo También hago bastante hincapié en esto Porque si no parece que uno está hablando De una cosa de hace 100 años Se hizo hace 100 años Pero en realidad Tiene mucho interés ahora Si no No lo hubiesen reconstruido Hace Hace 3 años Hubiese seguido abandonado Vamos a ver Tengo un par de videos Son cortitos Pero me parece que ayudan Para ver un poco el espacio Es como una cosa La reconstrucción No incluye los muebles Es como un poco Las paredes Pero me parece que El juego cromático De las paredes Ya es un avance Este A ver cómo hacemos Ahí ¿Se ve el video? ¿Arrancó? ¿Sí? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Miramos. Miramos. Un video más. Que este sí se ve. Es como una mezcla. ¿No? El primero fue. El 3D. Que era para ver el 3D. El segundo. Las fotos planas. Y esto es una cosa rara. Que no sé por qué. Pero como que se ve como una especie. Como de ojo de pez. Que da algo del espacio. Pero no muy. Porque está todo deformado. Pero sí se ven los colores. Más o menos como. Como interactúan. Que de vuelta. Es la reconstrucción. En Italia. Del... Del pauso. Ahí. Entramos. Negro y gris. Capaz que pueden armar toda la paleta. Si se enganchan y le dedica tiempo. Pueden armar toda la paleta. Pobre edificio. Si puede. Ojalá. En grande ventana. Pobre. Es un mes. Interesante como va cambiando los ambientes Hay cosas más intensas y más profundas Ambientes más livianos Con más cantidad de blanco, menos cantidad de blanco Más cantidad de color Más cantidad de blanco ¿Alguien puso ahí lo de los lentes de realidad virtual? Creo que sí Sería como un negocio en tiempo de pandemia Estaría genial Es algo muy parecido Hasta creo que es mejor A veces se ve como muy computadora todavía Bueno, en fin Ahí está la cuestión Ahora no nos da el tiempo Ahora es que hubiésemos pasado a lo de los breakout rooms No lo vamos a hacer porque nos vamos a distraer Pero me parece que más o menos nos hicimos una idea Después, la última imagen que tenemos nosotros Para mostrarles es esta Que acá lo que quisimos comparar Es la paleta cromática de un cuadro de Osenfang Con los ambientes, digamos ¿No? Vieron que Es muy arriesgado hacer esto porque No sabemos bien los colores Pero Acá hay un juego De marrones Con celeste Que tiene como una similitud con esto ¿No? Que hay Bueno Y el rojo este Que está acá Que acá creo que no lo puse Pero bueno, en fin Y después La presencia del blanco El blanco Y un gris más claro Y un gris más oscuro Y el negro Que acá está Bueno, acá está un poco distinto Pero ahí está el negro Acá estaba el gris Acá está el blanco Acá está el blanco Mucho más grande Y me llamó también la atención El tono del verde El verde de acá Si Si entrecierran los ojos De manera de no ver las formas Del cuadro de Osenfang Me parece que Bueno, capaz que me he tirado de los pelos Pero me parece que da para Para encontrarle una cierta Familiaridad En los tonos ¿No? Este Que ya les digo Eso para mí habla de que No era una cosa tan A intuición Había un trabajo bastante Bastante detallado En la definición De cada uno de los De los tonos Bueno Ahí mandé una raya El rojo del vino Capaz que el rojo del vino Está un poco Está demasiado saturado En el cuadro Y capaz que se parece más Al Podría ser un vino ¿No? Este que estábamos mirando acá Había que ver No sé Es como un poquito difícil Bueno gente ¿Alguna pregunta? El Ah perdón Jorge ¿Querés hablar? Estás tratando de explicar algo Que yo no Capaz que es mejor que lo expliques con audio Simplemente Ponerle un poco nombre A ese A ese tono A ese color Vos Hay cosas que no sé Vos Vos Esplaseate Tranquilo No, no Una de las De las conclusiones Que yo saco Es que En definitiva No es que saque Conclusiones ahora Es algo que Me acompaña a mí Desde siempre ¿No? Ajá Yo soy mucho más De Por cierto Que sin negar Todas las teorías Del color ¿No? Es evidente Este Soy mucho más Como de De disfrutar El color ¿No? Y de dejarme Llevar mucho más Por la intuición Que por una cosa Una cosa tan Ingenierilmente Calculada ¿No? Como es un poco La característica De esas sociedades Nórdicas Y tan ordenadas Tan disciplinadas ¿No? Claro Después obtienen Cosas maravillosas Como La obra de Panton Por ejemplo Y cosas así ¿No? Este Llega el momento En que nosotros decimos Ojalá fuéramos así Un poquito Pero este Pero creo que En definitiva El uso del color Para mí También tiene Muchísimo intuitivo Y reato Para terminar Con lo que dije Al principio El color También hay que Describirlo Emocionalmente Y no solo Este Por Por El porcentaje O la cantidad De tal o cual De tono Tal o cual De luminosidad Es un color Que me hace Sentir así Que me hace Sentir esa Y bueno Nada más que eso Andrés Estuvo Fenomenal la clase Bueno Bueno Fenómeno Sí Entendí Lo del color No Pienso que es así Quizás Lo que cuesta Un poco más Este No es que me cueste A mí O a nadie En particular Porque yo creo Que es una dificultad General Digamos Pero es justamente Como compatibilizar Los dos mundos Viste Que es un poco Lo que se dice En estas cosas Como Cuando Entra una cosa Y cuando entra la otra El Yo que sé La música Es una cosa Matemática Si vos te podés Saberla Viste También Pero bueno El chiste Es la base Digamos Después Bueno Obviamente Que Pienso que una persona Que trabaja mucho Con color Realmente llega a sentir Cuando una Una paleta Está bien compuesta O no Yo muchas de estas cosas Creo que son Una pequeña ayuda Para una persona Que no va a pasar Por la experiencia De estar 10 o 20 años Pintando Que me parece Que la mayor parte De las generaciones Más jóvenes De diseñadores Estamos Yo ya me entré En las más jóvenes Bueno no sé Estoy en el medio Pero bueno Me parece que las más jóvenes No van a pasar Por esa situación Van a ser muy pocos Entonces bueno Que tengan alguna herramienta Yo soy consciente Que es un poquito duro Todo esto Y bueno La situación ideal Es un poquito Olvidarse también En una situación De esto Si uno En el curso Después Nosotros damos Algunas explicaciones Donde hablamos más Sobre regiones Criomáticas No le hacemos Tanto caso Al número exacto Sino entender Que hay una región Que es la que tiende A la claridad Otra la oscuridad Otra los medios Pero bueno Puede ser un buen camino Del medio eso ¿No? ¿Perdón? Y puede ser un buen camino Del medio De la región Exactamente Hay que sacarle Porque también Me parece que es así Esto de los huecos En un punto Es una cuestión De control de calidad De la Volvo Yo qué sé Si ellos precisan Que el color sea perfecto Nosotros no precisamos eso Exactamente Exactamente Entonces Es más como una herramienta Como una ayuda Para yo entender Los atributos Y a partir de eso Bueno Después ver Según mi campo de acción Hasta dónde preciso Más cosas de estas O no Si yo no voy a trabajar En una fábrica Haciendo control de calidad Del tapizado De nada Capaz que no necesito Este nivel de detalle Por eso es que Nosotros también Podemos hacer todo esto Sin tener el atlas real Que hay que Yo tengo uno Lo mandé a pedir a Suecia Vino empaquetado Con un monio precioso Pero bueno Pero no es la idea Que yo para empezar A estudiar el color Tenga que tener Tantas preparaciones Como que Parece encontrar Un Stradivarius Para empezar a darle El violín Claro No es la idea Tiene que haber Una cosa como más simple Pero está Está Me parece que está buenísimo Porque Da para Da para todo esto Digamos Para ir pensando también Los caminos Que uno elige Para meterse En estas cuestiones Del color Digamos Bueno Ahí estamos Estamos saludando ¿Te puedo hacer una pulguita? Sí, obvio Claro, claro Sí Entonces Como resumiendo ¿No? Si yo Quiero en estos Elegir colores Por ejemplo Para armarme mi paleta En este caso O sea Anteriores O pintar Como yo trabajo En vidrio Si vos Por ejemplo Para no pifiarla Del todo Elegís Colores Que dentro De distintos Matices Pero que estén En Igual Cromaticidad Y Negrura Sería un camino Para que Sean Los colores Armónicos O Entendí cualquier cosa Sí Sí Está bien Esa es una manera Sí Tal cual Si yo por ejemplo Es el ejemplo A veces Es uno de los primeros ejemplos Que se pone Cuando se hablan De estas cosas Digamos ¿No? Déjeme ver Dónde tengo eso Acá Porque me caí Un ratito Capaz que justo Lo dijiste Me caí Un rato No Pero esto La repetición De esto Es casi Que infinito Hasta yo Toco repetirme Las cosas Porque uno Se va olvidando Y bueno En fin Por ejemplo Este es el 20-30 El tono Se llama 20-30 No me importa El matiz Entonces yo Voy a hacer Una paleta Donde tengo 20-30 Después tengo que tener Un poquito de cuidado Bueno En la teoría Esta es La distancia De los polos Ellos se manejan con esto No usan El concepto de complementarios Pero bueno Ponele que no lo vaya a hacer Así tan matemático Y bueno Me voy a otro color cualquiera Pero estoy trabajando Con el 20-30 Entonces si vengo acá Y hago 20-30 Ahí tengo Dos tonos De matices Distintos Pero que tienen Que comparten La cantidad De negro Y comparten La cantidad De cromaticidad De cromaticidad Ahí hay una chance No sé cómo lo ven ustedes En sus pantallas Pero en general Hay una chance Grande De que haya Como una cierta Afinidad En eso Ya les digo Y no es La cuestión De que Porque son complementarios Combinan Porque Hay como Más amplio Eso es muy amplio Para el gusto mío Pero Pero está Después También puede ser Que la combinación Sea por ejemplo Ya se hace más complejo Después Todo el razonamiento Que hay que hacer Para hacer las otras paletas Es un poquito más complejo Pero podría ser Pero podría ser que si tengo 20-30 En vez de combinarlo Con el mismo Lo combino con otro Pero O sea Que tiene 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 30 Como el anterior Pero tiene más negrura Por ejemplo Acá Ok Entonces Este de acá Tiene 30 De cromaticidad Si lo pongo acá Los dos tienen 30 De cromaticidad Y ahí también Hay más chances Creo que hasta queda Un poquito mejor ¿Qué es esto? Esto es como Yo también Ir un poco Educando el ojo Ya les digo Si ustedes Se dedican 10 años A pintar Lo van a hacer Pero Cada vez queda No sé Si alguien Que tenga tiempo Y paciencia Y todas las condiciones Para hacer eso Pero Acá es una ayuda Como yo Sin usar óleos Y Y temperas Y cosas Y bueno Acá Estamos hablando De la negrura Estamos hablando De la cromaticidad Esa paleta No quedó mal ¿No? No Y después Podría meterle Podría meterle Un Un acromático Que tenga Este Tiene 50 Que tenga 50 Ahí Que tenga Que tiene la misma cantidad De negrura Que este de acá 50 y 50 Pero Menos cromaticidad Menos cromaticidad Es como una especie De rueditas Para andar en bicicleta Una cosa así Como que bueno Mientras Un apoyo Un apoyo Exactamente No 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 se pretende Dar ninguna Ninguna solución Mágica Digamos Bárbaro Gracias No Por favor ¿Alguna otra Pregunta? Ahí Ahí Victoria Dijo algo más Ah Nos olvidamos Del tema De los países Bueno Ahora Ya somos Un poco menos Pero podríamos Preguntar ¿No? Porque si Acá alguien saludó Caterina saludó De Perú Hay Se animan a poner El país Es un poco así Como de novelería Pero bueno Yo creo la mayoría Somos Mirá Acá alguien de Buenos Aires Ahí tenés Buenos Aires Hay alguien de Perú Uruguay Ahí de Chile Mirá que genial Sí Argentina viviendo En Punta del Este Está bien Y había invitado Una amiga Colega Arquitecta Ajá Francia Pero no Venía mañana Que Ir a visitar Una obra Muy temprano Como a 100 kilómetros Sí No puede Sí Pero le prometí Que le Enviaba El link Claro Buenísimo Mirá Venezuela En Montevideo Está bárbaro Sí Tenemos que Dar un poquito Más de bolicia Esto en un momento Algo se nos va a ocurrir Con los países Digamos Yo no sé Si esto queda Como muy extranjerizante Porque nos pasamos Hablando de la corrupción Y cosas así Yo traté Un poco de hablar De explicar Se puede hablar Mucho más De Charizard de Torres Que es súper interesante Pero bueno También es Un poquito complejo La próxima web talk Que va a ser En octubre Primera miércoles De octubre Eso lo organizamos Con el apoyo De la revista Doble Altura Ahí en ese caso Vamos a estar hablando Del concurso del MoMA De 1940 Vamos a hablar algo De América Y ahí ya vamos A mostrar algo De los premios De muebles De diseño de muebles De la parte De la parte De América Latina Que hubo premios Para Brasil Argentina México Y Uruguay Para hablar también Un poco De los países nuestros Y no queda Como que nosotros No sabemos Hacer nada No es así Digamos Hay más información De estas cosas Es más fácil Armar una clase Con esto Pero se podría Armar perfectamente Con cosas de Uruguay Lo que pasa O de cualquier país De Argentina De Chile Sin duda alguna De Venezuela Imponente Bueno hay cosas Que yo no sabía Ni por dónde empezar De otros países También está eso Capaz que hay Información Buenísimo Bueno bien Hay una variación De países Bueno gente Si no hay más preguntas Creo que nos despedimos Gracias Andrés Hasta la próxima Gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo grande Que pasen bien Si Barragán Parece una cosa De Barragán Cuidado Todos parientes Si, si, si Gracias Chao Hasta luego Hasta luego Gracias Chao 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 Gracias.